Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 163. Después de un programa especial, señor Brijandes, que subimos esta semana. Espero que les haya gustado. Así es. Y si no, pues también. Que fue el episodio 162, pero un episodio especial sobre el tema del cine mexicano. Y ahora ya regresamos con el episodio de reseñas y algunas de las notas. Y también con un invitado especial. Digo, ya nos había acompañado en el episodio. ¿Qué episodio? Recuérdeme usted, señor Brijandes. ¿Tres billboards, creo? Así es. No, vine a hablar sobre downsizing. Así es. Y la voz que ustedes escuchan es la del señor Alberto Villescusa. Bienvenido, señor Alberto. Muchas gracias. Que es también colaborador del equipo de Esquina del Cine. Y todos los viernes lo pueden escuchar a las seis y media en Radio Fórmula. En Tijuana con Rocio Galván. ¿Seis y media de la madrugada? De la madrugada. Sí. Sí, seis y media, ¿no? Tu sección. Seis y media, seis. 38, típicamente. Buena suerte escuchándolo. No, hay muchas personas que cruzan por las mañanas a Estados Unidos o van a trabajar. De hecho, yo lo escucho porque a esa hora también estoy grabando una sección. A la competencia, a la competencia. Para la competencia. Entonces, justo cuando salgo, estoy escuchando a Alberto en Radio Fórmula con mi estimada amiga Rocío Galván. Pero bueno, entonces, ¿con qué empezamos hoy, señor Brijandes? Pues, como siempre, comenzamos estos programas en este nuevo formato. Vamos a comenzar con un par de noticias. Ajá. Así que si alguien trae ahí info que quiera aventar al asador, pues, este es el momento para hacerlo. Ajá. Yo voy a comenzar con una noticia que salió, no sé si fue ayer o hoy en la mañana. Yo la escuché apenas hoy en la mañana. Donde están perfilando a Jessica Chastain para hacer el papel en IT2 de la niña pirirroja Beverly. ¿Se acuerdan de ella? Pero eso lo habían dicho desde que... Bueno, eran... Era la primera, ¿no? Eran como especulaciones. Que era lo que Muschietti quería porque él ya había colaborado con ella en Mama. Es mamá producida por Guillermo del Toro. Exactamente. Entonces, es una movie que yo ocuparía verla otra vez. Creo que, según recuerdo, no me gustó mucho. Pero, pues, sí había sido una colaboración entre ellos dos. Y ahora, finalmente, ya según está más sobre la mesa de que es posible que ella interprete. Y, pues, es la niña pirirroja. La novela está dividida también en dos partes, ¿no? Es la historia de los niños y la historia de los adultos, ¿no? Entonces... Fue una gran decisión dividirla, este... Tomando en consideración que se puede desarrollar de mejor manera la adaptación literaria. Sí, fue una libertad que se tomó Muschietti... Es Warner, ¿verdad, la productora? No me acuerdo. Warner. Sí. Este, la libertad que se tomaron de dividirla y de hacerla de ese modo. Primero te contamos en una parte del chapter one la historia de los niños. Y la historia de los adultos, cuando regresan al pueblo, es 27 años después. Entonces, hasta eso las edades sí como que empatan, ¿no? Porque Chastain debe estar cerca de los 40, si es que no, ya los tiene. Entonces, sí tiene como... Pues, sí es 27 años después a la original, todo... Aparte es Hollywood. Sí, es Hollywood, ¿no? Y ella es guapísima y se puede ver 5, incluso hasta 10 años menor de lo que ella tiene. Y en Molly's Game ya se le ve la edad. Pero está guapísima. Ah, no, sí. Y es una estupenda actriz. Eso no está vinculado a la edad, pero sí, a mí se me hace suave eso porque yo también lo he dicho en este programa muchas veces, siempre que hablamos de una película de ella, fue una de mis actrices favoritas, como de su generación, ¿no? Junto con Emily Plant, todas esas actrices ya amaduras que siempre entregan, hasta así sean movies chafas, como La Chica en el Tren, o este... Rappi, bueno, este es Charlize Theron, pero... ¿Cómo se llama la otra? Ah, Emily Plant, sí, la de la Chica en el Tren. La Chica en el Tren, o... En esta que hicieron juntas de la Reina de las Nieves, que sale... Jessica Chastain. Esa movie siempre... Charlize Theron, Jessica Chastain y Emily Plant. Siempre ha ocupado un espacio en mi cabeza porque tiene tres buenas actrices, las tres dieron lo mejor, pero es de las peores movies que podrían haber hecho juntas, ¿no? Pero hasta sabe cómo verlas en pantalla, las tres grandes actrices, en mi opinión, y bueno, en la opinión de Hollywood también. Pues, posiblemente ya sea Beverly de It. Y también se lo sabe, ya viéndolo como por el lado de... Como piezas de dominó, de que una vez que casteas a alguien grande, posiblemente los demás roles ya también puedes... Ya tienes como... Ah, pues va a estar Jessica Chastain, así que puedes sumar actores conocidos, pues, ¿no? Sí. Este... Que no tengan que ser así actores de serie B o algo así. Desconocidos. Este... Otra de las noticias importantes, pues sucedieron los BAFTA, ¿no? Que creo que en su momento no alcanzamos a mencionar las nominaciones, pero pues dijimos ya mejor cuando den los premios y todo esto, pues ya lo comentamos bien. Pues yo estoy bastante molesto, obviamente, y porque la mejor película, pues, fue tres billboards fuera de Big Missouri, que no es la mejor película. Y por cierto, qué bueno que lo mencionas porque el escritor tijuanense Juan José Luna, hice un comentario esta semana sobre la película, a mí me gustó mucho, pero a partir de lo que él dijo, como que entendí mejor la película. Dice, la película habla sobre el perdón, incluso en situaciones sumamente extremas. Llévese eso a su cabeza, señor Rick Andes, y entiende la película. ¿Usted qué se está haciendo tan reaccionario? No, pero... Con esa cinta, publicando... No, pero yo no tengo que... Yo no veo mi cine esperando... El perdón, incluso con las personas, aunque la situación sea repulsiva, aunque los seres sean malvados, el perdón siempre tiene que estar presente en los seres humanos. Ahora resulta que debo buscar lecciones de vida en mi cine, ¿no? Que me digan cómo vivir, cómo actuar. No, pues vio Shape of War y quiero enamorarme de un hombre pez también, ¿no? No, pero yo estoy de acuerdo mucho con la idea de que, bueno, Three Billboards es una película sobre el perdón, lo que... Bueno, a mí creo que también no me gustó mucho. Creo que igualmente, bueno, se entiende, pero no deja mucho. También estaba escuchando el comentario, un comentario también en Twitter que, bueno, el que Three Billboards ganara mejor película británica también es como muy revelador porque, pues, al final es una película sobre Estados Unidos, entonces, pero totalmente todo el tiempo se nota que es la sensibilidad de alguien que no... que no ha vivido como esta realidad, que no está tan identificado con ella y creo que eso al final... ¿Y de cuándo acá el artista tiene que estar...? No, y eso es lo que molesta. Tiene que estar... No, no tiene que... A Inarito no le dijeron nada con Babel. Ay, el chilango, ¿por qué habla así de Tijuana? Es una interpretación artística. Bueno, pero es el mismo país. Y como una interpretación artística... Es el mismo país. Tenemos que aceptarla y entenderla. Pero bueno, no sé discutir ahorita Three Billboards, ya tienen la reseña ahí. Mejor... ¿Quién más ganó, señor? Este, bueno, ganó, como dijo Alberto, los dos. Mejor película en general y mejor película británica, que es como mejor película local, ¿no?, para ellos. Porque es Marty McDonough, se considera, ¿no?, como... Este... Ajá. Como Guillermo del Toro con el laberinto. Mejor película en un lenguaje que no es el inglés. Aquí no dicen extranjero, es no inglés. Es The Handmaiden, de Park Chan-Wook, que yo sé una es de hace dos años, pero aquí está nominada, ¿no? Pues es que le llegó apenas allá, ¿no? El mejor documental, Yo no soy tu negro, de Raúl Peck, en película animada, Coco, o Caca, le diría yo. Estuvo bueno. La volví a ver porque ya salió... Tengo que aceptar que sí estuvo bueno. No, volvió a salir y volvió... Un chistoso usted, señor. Ya salió como en DVD y todo, la volví a ver y dije, no, me reafirma que esta está inflada. No, aparte, digo, hay que mencionar que realmente... No tenía competencia este año en cuanto a producción norteamericana. Boss Baby. No he visto la de... Los cuadros de Van Gogh, ¿cómo se llaman? Loving Vincent. Bueno, original Loving Vincent. Aquí no sé cómo. Pero que realmente las producciones de otros países no tienen competencia contra Pixar y lo que hace Disney, ¿no? Pero del otro lado, digo, Ferdinand, Boss Baby, digo, para los Óscares. No aquí en el básico. Lego, Batman, que las moviaron. Pero no las nominaron. Siempre es novena de Lego Movies, ¿no? Sí. Ajá. Pero bueno, a ver, ¿cuál otra fue? También estaba nominada la de... Una película francesa, ¿no? La de... My Life was a Crujet. Ah, sí, esa. Está genial. Es la de Calabacín, ¿no? No, pero esa ya fue el año pasado. Pero, ¿sí es esa o no? Porque no sé, estoy seguro. Creo que sí, porque se va a haber estrenado, pues, apenas. Pero para esta edición de los Óscares, no. Fue el año pasado, el año pasado. No, 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 pero aquí están esas tres animadas. Está Coco, Loving Vincent, que es la de Van Gogh. Ah, pues, mira. Y My Life was a Crujet, que según yo tengo entendido. Sí, la vida de Calabacín. Es la de Calabacín, que es que a lo mejor... Ah, entonces ella sí tenía competencia. Es que son fechas de estreno, varían, pues. O sea, de que así películas que aquí se consideran de cierto año. O a lo mejor en Inglaterra apenas salió y es del 2017. Pero así de lo personal, la vida de Calabacín es muy superior a Coco, pero bueno. Pero pues Coco, Disney les pagó a los BAFTA. Creo que ahí sí tenía más competencia en los BAFTA que acá en la academia, ¿no? Mejor director gana Memo del Toro por la forma del agua. Yeah. Mejor guión original, tres billboards. ¿Eh? Este, mejor guión original, tres billboards. Dígalo en voz alta. No, no, no. Marty McDonough por tres billboards outside TV, Missouri. Se oye igual al micro, no quiero piquear el audio. Pic, 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 pic. En guión adaptado, call me by your name. Call me by your name, by your name, por James Ivory. Y estuvo nominada Molly's Game, que a mí me gustó mucho. Y Paddington 2. Ah, mira, así que... Ah, Paddington 2. Que no la vi. Ah, eso sí me da. Paddington 2 está genial. Los actores creo que van a ser muy similares aquí y los Oscars, ¿no? Ya la próxima semana vamos a hacer nuestro show de Oscars. O sea, no se asusten porque no lo hemos hecho. Ya la próxima semana vamos a hacer. Gary Oldman gana. Y el mejor actor principal. Frances McDormand gana. Ah, y sí, aunque no me gustó. Sí me gustó ella. Entonces, digo, había preferido Sally Hawkins, pero está bien. Saoirse Ronan. Saoirse Ronan en Lady Bird. Este, Sam Rockwell gana como mejor actor de soporte. Y Alison Janney. Esos dicen que ya están cantados, ¿no? Tanto en los Oscars como ahorita en los Loftas. En música original ganó Alexander the Splat, Shape of Water. Mejor cinematografía, Roger Dickie. James, Blade Runner. Mejor edición. Este, Jonathan Amos y Paul MacLeese de Baby Driver. Y, pues, esos son como los importantillos, ¿no? Así que no sé qué opinan al respecto, chavos. Está bien. Pues ya es lo último, ¿no? La última premiación rumbo al Oscar. Hay uno en el que estoy ligero, se me hace raro. Es este, mejor estrella en ascenso. Se lo dio en Daniel Kaluuya. De, que no sé qué implica ser en ascenso. Como que ser joven, ser primerizo. Él ya tiene un montón. No, en ascenso, pues, es un... Porque realmente, digo, a pesar de que sí tiene una carrera... Y porque estaba nominado Timothy Chalamet. Que para mí, aunque no me gustaron sus movies. Ajá. Yo sí se lo hubiera dado a él. Porque siento que es la cara que ahorita está... Es el actor joven en ascenso del momento, ¿no? En teoría, porque Daniel Kaluuya también... No, en Black Panther, güey. En Black Panther, que ya hablaremos más adelante. Sale más gordito, ¿no? Ajá, más ponchadón. Más ponchadón. Y este... Pues sí, digo, a cualquiera de los dos. Digo, a lo mejor el reflector está más con Timothee Chalamet. Porque es como... ¿Qué dicen? El James Dean de nuestra generación. Aunque James... Algo sí leí en una revista. No sé si fue en Empire o en Cine Premier. Pero por ahí es... Y eso dijeron de James Franco también en su momento, ¿no? Ajá. Pero ya se deslindó de eso y ahora es un artista ahí medio extraño, ¿no? Con proyectos ahí variados. También fue la premiación de la Sociedad Americana de Cinematógrafos. Que es como el gremio específico de los cineastas. Y ahí vas a saber quién se lleva el de fotografía. Pues ojalá sea el mismo, porque aquí fue Roger Dickens por Blade Runner. Le dieron el premio. Que ya se lo deben, ¿no? Que ya ha ganado varios de estos. Ha ganado bastas. Ha ganado de todos. Menos Óscares, ¿no? Y ha tenido 14 nominaciones. Y entonces es el Leo DiCaprio de la fotografía. Sí. Bueno, ya no. Porque Leo ya ganó. Bueno. Entonces, Leo en su momento. El Arthur Hitchcock de la fotografía, Adrián. Pero tienen que dar, ¿no? Tarde o temprano. Sí, sí, sí. O sea, por la movie que eligieran dárselo. O el Stanley Kubrick de la fotografía. Él tampoco le dio. Kubrick no queda. ¿No? ¿Un premio? No, mira, lo que va a hacer es que Roger Dickens va a hacer una película con una fotografía tan fea y por eso se la van a dar. O sea, siempre es la que menos merece. Sí, ya sé. No, pero en esta ocasión sí estaría chido, ¿no? No, pues Blade Runner tiene todo. Tiene foto, tiene estilo, tiene... ¿Tiene usted otra noticia o puedo decir mi chisme? Ahorita, la última... Chismarajo. Y aquí es donde ya va a sonar como viejito. Ya digo que la edad ya me está pegando. O sea, como estas señoras que ven el noticiero de la tarde y... Sí. Ay, pobrecitos. Y lloran. Este, y estaba curioso que saliera ahorita el tema de tres billboards porque está conectada ligeramente con esto, ¿no? Y va a sonar como que no tiene nada que ver con cine, pero al final se conecta. Si escucharon o si se enteraron, esto es noticia mundial o no más de Estados Unidos. Hace como una semana o dos semanas hubo uno de estos clásicos tiroteos. Ya uno dice tiroteos clásicos porque suceden, pase cada 15 días, ¿no? En una escuela americana en Parkland, Florida. Entonces, pues los políticos siempre salen a hacer statements y que esto y lo otro. Entonces el senador que representa a Florida hizo un statement de que eso no está vinculado al control de armas y cosas así. Entonces, obviamente, pues eso es lo que pide toda la gente que quiere, pues una especie como de... Pues sí, que se le ponga un control a esto. Digo, eso ya son debates políticos que a lo mejor no vamos a explorar aquí en este programa, más que ni siquiera son políticas de nuestro país. Creo que nosotros tenemos otras cosas por qué preocuparnos. Vienen campañas y cosas así laras. Pero lo que se vincula a tres billboards es que hubo un grupo como de activistas que afuera de la oficina de este senador pusieron tres letreros rojos con letras que dicen masacrados en la escuela y todavía no se habla de control de armas hasta cuando Marco Rubio, que es el nombre del senador. Entonces, a mí este tipo, esa noticia es como que me conectó de cierto modo y está vinculado al cine porque digo, es donde... y me hizo como retratarme un poquito de mis comentarios negativos. La movie me sigue no gustando, pero se me hace interesante como algo que salió de la cabeza de un autor, de Martin McDonagh, que es un guión original, trascendió del cine a la vida real y ahora lo usaron también en Londres. Lo usaron también en Londres para una campaña también sobre una masacre. Entonces, como algo que se hizo para una movie que a lo mejor se ha hecho antes, no estoy diciendo que lo ha inventado quizá él, pero está suave que es la misma técnica, tres billboards rojos con letras negras. Para bien, porque regularmente el cine inspira para cosas negativas, con personas como el que es obsesionado con Jodie Foster. Ah, sí, sí. Pero para que vean que también digo, el cine puede funcionar de muchas maneras, ¿no? Lo pueden tomar de muchas maneras, pero también notas que lo que se hizo Martin McDonagh pues fue una historia como más aterrizada hacia lo humano, hacia el drama humano y todo eso. Entonces, pues, qué padre que lo utilicen para un beneficio importante. ¿Y vas a comentar algo? A ver, tú te vi como con... Ah, digo, pues sí, pues sí, por lo menos muestra que el, que bueno, por ejemplo, aunque a mí no me haya gustado Mickey tampoco, pero... A mí sí, cada vez lo compruebo más. No, que de verdad está conectando, conectando con la gente y cumpliendo una función importante, digo, que es la, la de buscar el, la regulación de las armas, que bueno, eso es otro tema y también para molestar republicanos. También. Así. Bueno, o sea, es un debate que no abordamos en el programa, no por miedo, sino porque hablamos de cine y no tenemos que entrar quizá en esas cosas, pero... Corta todo esto. Sí, no, no, en el sentido de que, pues sí, son cooperaciones que estaría suave luego tener quizá en otros foros o en otros venues, porque pues no... Digo, aquí luego pronto vamos a empezar a hablar también de cuestiones políticas. No, y aparte no tenemos el tiempo ni el espacio. Aparte no tenemos el conocimiento total, ¿no? Y no podemos estar a... Como, como se acostumbra en Twitter, ¿no? Que nomás tienes un espacio y nomás hablas porque tienes boca. Entonces, aquí, aquí tratamos de no hacer eso. A pesar de que, digo, voy a mencionar una, una nota que sucedió del día que, ahorita que estamos grabando, sucedió el día de ayer. Lo estoy mencionando porque involucra el cine mexicano. Y una actriz que a mí me gusta mucho y un director y productor del que he disfrutado mucho sus producciones. Válgame la redundancia. Y aparte que es un tema que, pues ya habían dicho, el Me Too, Time's Up en Estados Unidos, pues prácticamente ya llegó a Latinoamérica. Tarde como todo llega aquí. Llegó a Latinoamérica en un programa de entrevistas especial que hizo Carmen Aristegui en CNN en español. Tenía tres actrices. Carla Sousa, que es la actriz que, de la que disfruto mucho de sus películas y considera una mujer talentosa. Stephanie Ziegman, que es una de sus actrices favoritas. Señor Briandes. Pues ya no le, era, porque ya no la he visto. Ya ni ves nada, ¿no? ¿En Annabelle? Yo no la he visto, monjita y... No, pero tiene buenos proyectos. De hecho, ahorita está en SWAT, una serie. Y ella estuvo también en la primera temporada de Narcos. Yo no veo series. Así que hasta que no haga cine, y cine bueno, yo ya... Y Paola Núñez, que era la otra actriz. Entonces, las tres actrices estaban... Era como las tres actrices exitosas en Hollywood, y cada una estaba en un testimonio precisamente de acoso laboral. Y el que llamó más la atención fue el de Carla Sousa, porque ella menciona que hace 12 años aproximadamente, un director productor no especifica película ni televisión. Al final también, bueno, ahorita termina. Bueno, la acosó, finalmente ya dijo, me violó, ¿no? Que había violado. Aquí la nota es que después de que se da esa entrevista, que fue en la noche, después sale el noticiero de Denise Merker, y justo cuando termina el noticiero de Denise Merker, Carla Sousa no dio nombres, Carla Sousa no especificó director de cine o televisión, simplemente dijo que eso lo había sufrido años atrás, y Denise Merker da un comunicado donde dicen, tras las acusaciones de Carla Sousa, Televisa hizo una investigación preliminar y ha decidido romper relaciones con el productor y director Gustavo Loza. ¡Pum! ¿No? Suelta el nombre, cosa que no había hecho Carla Sousa, y Gustavo Loza es un hombre que ha hecho la de Paradas Continuas, que considero que es una de las comedias juveniles de las mejores que se ha hecho en el cine mexicano. En televisión ha hecho Héroes del Norte, creo que fue el primer proyecto con el que trabajó con Carla Sousa. Después, digo, tiene... ¿Qué culpa tiene el niño? Que es... Aclarazó en cierto punto, ¿no? Bueno, la que la puso así como protagonista. No, fue... Ah, como protagonista, protagonista, porque fue nosotros, los nobles, la que la puso en el... Ah, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Sí, ahí el Luis Gerardo también, pero la que la... Sí, sí. Pero esta película la produce ella junto con Gustavo Loza, entonces sí estaba como... Bueno, aparte que ella no dio nombres. Aquí la nota fue que Televisa dio el nombre y tomó una decisión y un juicio y vámonos, o sea, aviéntenlo a los lobos a Gustavo Loza sin aclarar específicamente qué está pasando, ¿no? Ya Gustavo Loza dijo que él no era, dio una entrevista con Jorge Poza en Radio Fórmula. Aquí está... 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 está caray el tema. Este... de verdad es lamentable cómo se está... cómo se está manejando. Yo sí le creo a Carla Sousa, sí estoy seguro que le sucedió algo. Si fue o no Gustavo Loza, eso es lo... eso es lo gacho, ¿no? Si fue... Bueno, pero eso ha pasado también en el movimiento original, o sea, muchas de las personas que se les acusa, unos lo aceptan... Sí, pero se me hizo como muy... Y otros lo niegan, entonces también no podemos así... una cosa es que seamos fans o no, pero no sabemos... o sea, los únicos que saben son los involucrados... No, pero a mí lo que me llamó la atención era la forma en la que se dio, o sea, si leía dar nombres... Es algo que iba a preguntarles, ¿ustedes creen que se deben dar nombres o no? Porque yo siento que parte del movimiento es de hacer la denuncia... Pues sí, ¿no? 100%, entonces... Yo también consideré... También eso, digo, pues debe ser la discreción de la persona que acusan, ¿no? Digo... Ah, bueno, sí. No, pero cuando ya lo haces en un medio, si como dice Brihan, sí serían como importantes, No, tienes razón Alberto, en el sentido de que por muchos años... O sea, si hubo gente que... No se decía, pero luego se empezaba a decir, como dice la discreción de la persona. Pero ahorita que ya se volvió parte como de este movimiento, side guys de denuncia, donde han caído muchas cabezas importantes, pues yo creo que llega el punto donde si vas a estar dispuesto ya a dar ese paso de hacer la denuncia, pues ya es la era donde puedes acompañarlo de un hombre y no va a haber ningún problema. No, y dentro de las declaraciones que dice Gustavo Loza es que pedía que él tenía una misad con Carla Sousa, que incluso tuvo una relación sentimental con ella, bla, 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 y que le pedía que por favor diera el nombre, porque si no, pues al que están... Porque ya, tiene varios proyectos, nunca trabajó directamente con Televisa, pero sí tiene dos proyectos con Televisa, uno es 40 y 20, que es un sitcom, y el otro es una muy buena serie que produjo para Blim, que se llama Sincronía, que por cierto ahí sale Silverio Palacios, nuestro compa Silverio Palacios. Sí. Pero eso es lo que llama la atención, o sea, cómo se toman como esas decisiones tan abruptas, ¿no? O sea, horas después de que Carla Sousa dice eso y que ni siquiera da nombres, ponen la cabeza de Gustavo Loza, ¿no? Ahora, el otro caso fue el de Stephanie Sigman, que ahorita todos están yendo con lo que dijo Carla Sousa, pero Stephanie Sigman dijo que cuando ella tenía 22 años, no sé exactamente qué edad tenga ahorita ella, creo que andaron sus medianos 30, que un director en una fiesta la rincónó en un cuarto oscuro y la manoció. Ella no dijo violación, dijo que la manoció y que la... pues, no esas palabras, pero que entre él y su esposa, la esposa de este cineasta. Órale. Y eso sí lo dice y lo pueden leer. Dice, es un director conocido por sus excentricidades, porque no trabaja con actores y por qué se ha lavado en festivales. No, bueno, aquí no vamos a dar nombres ni nada, pero pues a los que conocen el cine mexicano, pues sí, a todos, o los que están en el espectáculo, pues a todos les sonó la campanita de un personaje en específico, pero también no se dan nombres y nosotros no podemos decir aquí nada. Lo de Gustavo Loza sí ocasionó como un chisme que se corrió por Twitter el día de ayer, pero cañón, involucrados, el crítico de cine que yo sigo mucho y me gusta mucho, Miguel Cane. Incluso Leonardo García Sáu hizo un comentario, no directamente, pero sí dijo, ah, ya dijo, y asando así como en el chisme. Y Miguel Cane dio otro nombre, dando a entender que a Gustavo Loza se lo estaba utilizando como chivo expiatorio para otro productor, director protegido por Televisa. Entonces, eso es lo que se me hace mala onda, o sea, ¿cómo se desvirtuó toda la nota a convertirse en un chisme y a dar nombres? Porque tampoco sé si ese nombre que dio él sea cierto, si es el de Pedro Ramírez. Si es el caso que tú dices, yo siento que en cuanto ella dice esas cosas, obviamente en ese nivel todo el mundo está pendiente de todos los medios y todas las cosas. Empieza a trabajar la maquinaria como... La película esta, nunca se me olvida, la de Robert De Niro, Wack the Dog, se llama. Está donde cómo recrean la guerra y cómo recrean como para crear empatía con una niña. Escándalo en la Casa Blanca. Entonces, yo siento que desde que hacen esa denuncia y es tan cerca ahí como de que caiga un pez grande ahí o esos... Empiezan a trabajar esta maquinaria misteriosa que siempre creíamos que es Televisa o estas compañías. Y dicen, ok, en el siguiente anuncio vas a... Mejor caiga este a que caiga nuestro pez dorado, ¿no? Y el nombre que dieron es el de Pedro Damián, que es un productor que sí es conocido por ser de los niños dorados de... Bueno, ya no es un niño ni tampoco nada. Pero de los productores estrella, perdón, porque ya es una persona ya grande. Pero a lo que voy es... Otra cosa, y creo que lo habíamos mencionado precisamente en el programa que estuvimos con Alberto y con César Jarero, que habíamos hablado sobre que no había llegado a México o a Latinoamérica los casos de acoso, siendo que en México se sabe hasta por... O sea, se sabe de infinidad de casos de abuso de poder, de acoso sexual contra hombres y contra mujeres. Y de hecho mencionaba que un chiste recurrente del conductor Horacio Villalobos, que por cierto, no sé si manejó bien o no la nota, porque ahí tuvo varios detractores, ¿no? En redes. Él siempre hace un chiste recurrente sobre el productor Ernesto Alonso. Ernesto Alonso era un productor que hizo Maleficio, grandes producciones de Televisa, donde se decía que tenía una casa... Todavía existe como locación, que es la Casa de las Campanas, y que todos los viernes terminaban de trabajar en Televisa y que se iban prácticamente a padrotear a las actrices y todo eso, ¿no? Que era una situación... Es una situación totalmente horrenda. Y se sabe, se sabe de muchos artistas si ustedes buscan. O sea, lo que yo me pregunto es a dónde vaya... Aquí, en el tercer mundo, en México, ¿cómo se va a manejar la situación? Porque es la... Las tres primeras, digo, Pablo... Lo de Paula Núñez no me quedó muy claro, porque al final creo que dijo que no había... Paula Núñez hace... Son... Las tres tienen, creo, la ligera ventaja de que son actrices donde... Si son de nombre... O sea, seguro... No, de hecho, las tres no siquiera viven en México. Ajá. Entonces, gente como esta ligera protección... Bueno, de Paula Núñez no tengo tan clara su carrera, solo la recuerdo en Dariera los martes, y me gustó mucho esta película. Este, como dice tu Sigman, ya está trabajando en Estados Unidos, Sousa también, entonces, de algún modo, pues, si les afecta su carrera en México, no, ya no los... Pero no tienen carrera en México. Creo que sobrepasan ya eso ellas. Bueno, no hay problema, estaría suave, obviamente, pensando en el bienestar de todas las personas, de que también actrices regionales, de la nación, o más chicas, a cierto punto, puedan, pues, una... Bueno, la que tiene más peso, aunque no viva en México, pero la que tiene más peso es Carla Sousa. Ajá. Porque es considerada, junto con otro grupo de actrices, de las más taquilleras, del cine mexicano. Ella ya no hace ni televisión ni nada. Ella hace específicamente cine, y está considerada, junto con Martí Gareda, Ais Intervez, este... Carla Sousa, ¿y quién es la otra? La actriz... No me acuerdo. Pero esas tres son las tres principales. Bueno, Fernanda Castillo, de algún modo, que está como entrando apenas en el juego de... de la taquilla, de actrices, este... de rostros conocidos. Sí. Pero las principales son Carla Sousa, Martí Gareda y Aislin Derbez, que son las que se pelean como la corona de la... De la comedia romántica. De la reina de la comedia romántica, ¿no? Que de las tres, yo considero que... Primero es Carla Sousa, que en... en... talento, Aislin Derbez, y luego Martí Gareda, ¿no? Pues tú la viste en... ha estado en carbón alterado, ¿no? No lo sé mal. Apenas llevo dos capítulos, pero pareciera que... aquí en México está en su... en su nicho, y allá como que sí la hacen... Pues sí, porque... Hay que recordar que aquí, todas ellas, las tres... Bueno, no, Aislin, no. Yo como usuario... Pero Carla Sousa y Martí Gareda producen sus películas. Yo como usuario de Reddit, ahí este... de pronto hay un Reddit que pone como todas las escenas... este... eróticas, de desnudos, explícitas de las películas, como que te hacen el paro y te las ponen, y últimamente están poniendo muchas de... Altered Carbon con pura Martí Gareda, y como que la gente... Los comentarios, ay, no sabía quién era ella, pero voy a seguir su carrera. O sea, como americanos, pues que no sabían ni quién chingados era, pero a través de esa serie que se encuera, ya todo el mundo, oye, soy fan. Pero fíjate, esas son actrices que de algún modo, te digo, tanto Paula Núñez, que ya dije, Stephanie Sigmund, que ahorita está en SWAT, en la versión televisiva, o... No sabía que había una. Que está en una serie con Bayonne Davis. Parará, parará. Y este... Pero que las todas son como actrices taquilleras en... Martí Gareda es taquillera en México, pero en Estados Unidos se está haciendo una serie para Netflix. Entonces... Te digo que... Bueno, ya quién sabe. Bueno, pero hay que ver qué pasa. Te digo, la verdad... Ya estamos a otro tema. Desde ayer que soltaron la nota, no ha parado. Te digo, hasta ahorita que estamos grabando el programa, entonces no... Hay que ver en qué termina, ¿no? Pues... ¿A dónde va todo esto, pues? La parte positiva de mí o la parte humana de mí dice que está suave, que pues sea tiempo de que cambien cosas. Sí, claro. La parte... Y también aplica en Estados Unidos y en cualquier país de que tanto deja de ser esto de simples denuncias y se vuelve ya en cacería también de brujas. Entonces... Pues yo estoy como a la mitad. Y también yo no... También no puedo ser falso y yo lo veo todo desde el punto de vista como hombre, o sea... Mira, yo no estoy poniendo en tela de duda nada. Ni a Paola Núñez, ni a Stephanie Sigmund, ni a Carla Sousa. De hecho, sí les creo. A mí lo que me preocupa es cómo se están manejando los medios, cómo lo están manejando. O sea, la manera en la que lo están manejando, como dicen hasta ahorita, bueno, no sé si después de que salga el programa mejor ya se sabe que sí es o no es. Pero la manera en la que están enjuiciando... No estoy especificando a Gustavo Losa, sino la manera en la que enjuician a alguien que sí ha sucedido hasta en redes sociales porque dicen, ah, es que él fue, ya está, matelo, ya empezar a decir que es una basura sin tener las pruebas como... Sin tener los pelos de la burra en la mano. Sí, eso les ha pasado. Sobre todo cuando no hay nada como on the record que no dijo... Ajá. Que tengo entendido cómo me lo planteas. Ah, y aparte... Y que muchas veces no hay y nunca va a haber. O sea, en estos casos de que tienes que creer o si tienen que sumar suficientes... O sea, tampoco como procedimientos legales y pruebas, pues son cosas que como con pruebas, ¿no? Entonces, tienes que creer, confiar y... Pues que retomando lo de los medios, es que se me pasó. A partir... Yo lo dije como lo dijo Carla Sousa, sin dar nombres, sin especificar director de cine de televisión y la nota que están sacando todas las revistas y periódicos es Carla Sousa acusa al cineasta y productor televisivo Gustavo Losa de violación. Sí, pues el click... O sea... Así se va a llamar este episodio, de hecho. Pero bueno... Este... Pues ya... Es el primer... Los primeros casos, perdón, porque son... Fueron tres. Los primeros casos de varios que vamos a escuchar y varios que van a ir saliendo del pasado, ¿no? Entonces... Ya te van a salir actrices aquí en Tijuana, tal director de costometrajes... Eso es lo malo, que... Te digo, sí sucede, se sabe que ha sucedido, pero también está esa otra parte, ¿no? De cómo lo utilizan los medios, ¿no? O cómo utilizan a los medios para hacer eso. Pero bueno, eso fue mi chisme de la semana. Gracias, señor Brijandes. Gracias, Alberto. Me retiro. Nada, nada. Ok. Bueno, continuamos, Alberto, con el programa. Sí, ya. Con esto yo creo que cerramos la sección y nos vamos a las reseñas de la semana. ¿Qué le parece, señor Brijandes? Antes de pasar a las reseñas principales, la pregunta que les hago, siempre ha habido algo que estén viendo en Netflix o series o otras películas que nomás hayan visto ustedes y no hayamos visto el resto. ¿De series o fuera de...? ¿O alguna película que hayas cachado en Netflix, en el cine? Déjame pensarlo, si quieres pasar tú primero con Automoco. No, yo estoy, tengo mi tarea ahí pendiente con Carbono Alterado. Sigo con This is Us llorando a Moco tendido. Este... Oh, señoras, no es una serie. No, no, no. Está bien, yo también ahorita voy a hablar. No encasille sus cosas. Yo ahorita voy a hablar también de mis series de señoras o las que yo interpreto como... Black Lightning o qué? No, empecé a ver Riverdale, la que se pone en Netflix. Mejor tú di, porque yo, bueno, que yo no voy a cansar de invitarlos a que busquen This is Us de Dan Folger para que lloren con un melodrama bien estructurado. Cuéntate que la repetición es la clave de que a la gente se le quede grabado. Entonces, entre mal lo digas... Acuerden, This is Us. Un día un chavo... Usted es el que está viendo algo nuevo, díganos. No, la empecé a ver, llevo apenas dos episodios, no lo he visto, son como 13. La subieron a Netflix, ¿no? Sí, es una serie de la CW que yo siento que son como mis CW, son mis series. Usualmente he visto puras de superhéroes, pero... Pero no deja de ser un cómic. Esto está basado en el cómic de Archie Comics, este, protagonista de Archie, Betty, Verónica, y todas esas cosas, pero adaptado al presente y con obviamente son veinteñeros interpretando a adolescentes atractivos, ¿no? De que en cualquier excusa se quitan la camisa, las chicas, cualquier motivo, andan en brasier, o sea, ese tipo de cosas, pero... Este... Pues en el contexto como de la escuela y lo que está curada, bueno, llevo dos episodios, es de que comienza con... Matan al hermano de una de las... O se muere el... Desaparece el hermano de una de las principales, que es Cheryl Blossom, una pelirroja, que es como la líder de las porristas, la popular. Entonces, empieza con que su hermano desaparece y lo están buscando la policía y mientras, por otro lado, te están contando esta historia de Verónica que llega al pueblo de Riverdale y conoce a Betty, se hacen amigas y Betty tiene un crush con Archie, pero Archie se empieza a interesar más por Verónica, entonces... Y por ahí está, bueno, Torombolo, acá se llama Jackhead, no sé en español, así... Jackhead es... ¿En inglés? En inglés se llamaba así, ¿no? Ajá, ¿en Jackhead? En el cómic en inglés creo que se llamaba así. es Jackhead. Jackhead es Torombolo y el actor es el... el que interpretaba al hijo que adopta a Adam Sandler en Big Daddy y que también hacía... O sea, porque son gemelos, pero no sé cuál de los dos es, aquí ya no son los gemelos haciendo el mismo papel, pero como ustedes saben, en cine y televisión regularmente agarran niños que son gemelos para estarlos turnando en la chamba. Él es uno de ellos de Big Daddy y también interpretaba al hijo de Ross en Friends. Ah, ahora... Ese es Torombolo en la serie de Riverdale. Bueno, uno de ellos dos. Estamos enterados que yo ya ni investigué tanto. Entonces, pues al final es esta novelita adolescente, pero lo curado es que los personajes, los protagonistas, que son Archie, Betty y Verónica, creo que la relación de ellas como que se odian y se empiezan a querer ya se está planteando. La que interpreta a Betty es muy bonita. Y a Camila Méndez, no, Betty es la güera, ¿verdad? ¿Es la rubia? Sí, ¿cómo acuerdo el nombre de la actriz? La Verónica, es la pelinera, que se llama Camila Méndez. Entonces, están planteando como ciertas semillas, pero por todo lado está este crimen que es como Twin Peaks Light. Así lo quiero ver yo, ¿no? De que es un pueblo... Para chavitos. Sale una de las actrices que salía en Twin Peaks de Mesera, Machen Amic, perdón, que en la original, en Twin Peaks original salía de las meseras. Meseras, aquí es mamá de una de las que trabajan como meseras, entonces... Que sigue saliendo en Twin Peaks. Ah, sí, pero acá... Yo siento que son como estos guiños semi-intencionales. Sale Luke Perry como el papá de Archie, entonces sí son guiños como a este cine de adolescentes o cosas de adolescentes de los noventas, pero sí, este... Pues repito, algo tiene esta serie es que... Siento que no son dramas tontos, ¿no? Y creo que todo está detrás del creador que es Greg Berlanti, perdón, que es este cabecilla que ha hecho Supergirl, Black Lightning, Flash, Arrow, guionista de la Interna Verde, también. Es guionista de la Interna Verde, pero creo que él quiere borrar eso de su... No, y este año... Como todos. Este año él hace una película que creo que vamos a poder tener chance de ver, se llama Love, Simon, él se estrena como director de película, entonces, este... Pues, de hecho... ¿Has hecho ya una película? A lo mejor sí, yo estoy... Sí, hice una comedia con esta... Ah, con Catherine Hyde, ¿no? Porque en estas series... Sí. Porque en estas series él no dirige, pues él es productor, es el cabeza, entonces, pues tiene como esta vibra de que no te exige demasiado, tiene ligeros tramas y que luego tal se enamora de X y no sé qué, entonces... Y que Archie siempre, pues dicen que fue como una... Yo nunca, obviamente no voy a decir que leí esos cómics porque no son de mi tiempo, que aún así siempre ha habido reiteraciones nuevas, ¿no? Cada cierto tiempo se readapta, se trae al presente. De hecho, a Sabrina, que también es de Archie Comics, ya la metieron en el género como de terror, entonces... Y que también creo que la van a hacer ya serie de televisiva, entonces... Pues creo que eso es lo que estaba viendo, estaba siguiendo viendo Black Lightning, que también es... Toca ciertos puntos que toca Black Panther, pero creo que la serie lo hace un poquito mejor porque es cheesy y Black Panther lo quiere hacer todo épico, pero bueno, estamos en tan detalles. Y que más... Pues en... Vi una movie que se llama Early Man, creo que se va a estrenar este viernes aquí en México. Fíjate que yo tenía oportunidad de verla el domingo, pero no tuve chance. Yo la vi en San Diego porque casual... Iba a ver... Iba a ver otra, pero no se me ajustaban los horarios. Iba a ver la de Winchester, pero dije, va a salir aquí y no confío mucho en los directores. Entonces, la única opción que tenía era ver esta de Early Man, esa película animada de Aardvark Studios, que son estos que hacen Wallace y Grom y ese tipo de animación ya del perrito y el señor Pelón, Yo tenía una de unos pingüinos y no sé, la de los... Sean the Ship también, esta de los borregos. Entonces, acá ellos en Early Man, que repito, se va a estrenar, yo creo que esté bien, entonces creo que si les interesa lo que les voy a platicar, pues la pueden ir a ver, ¿no? Yo sí la voy a ver, también se me gustan las películas. Es sobre una... Es como una interpretación del director Nick Park del origen del hombre y de una de las cosas importantes para los ingleses que es el fútbol, ¿no? Fútbol, yeah! Empieza con unos... Ya con eso me la vendiste. Empieza con los cavernícolas y con la destrucción de la humanidad, cae el cometa, el meteoro que destruye... Dinosaurios. Dinosaurios. Pero cuando el meteoro llega y se destruye todo, nomás queda como una piedrita en el centurón. Entonces llegan los cavernícolas a tocarla y se queman los pies y entonces la empiezan a patear. Entonces como la están pateando, ya se elabora como que uno trata de atraparlo. No me están viendo, pero la trata de atrapar con las manos y entonces según así se inventa el fútbol, ¿no? Entonces varios años después en la edad de bronce, como que ya se supone que ya hay ligas de fútbol. O sea, obviamente es una versión súper fantástica. Es como los pica piedra. Hay como unas ligas de fútbol y tienen su equipo de los que son los de la edad de bronce. Y todo, o sea, entonces llegan como a un valle que estaba poblado todavía por los últimos cavernícolas que quedan. Entonces llegan estos vatos ya con armas y todo y los corren a los pobres cavernícolas que están medio tontos todos, ¿no? Así de que no saben ni cazar mamuts ni nada. Un conejo se les escapa. Entonces como que sin querer se llevan a uno de los cavernícolas y él ve cómo juegan fútbol. Entonces decide como retar a los de la edad de bronce de que ah, los retamos a un partido y el que gane, si ganamos nosotros nos regresa a nuestro valle y si ganan ustedes pues se quedan y terminamos como esclavos para ustedes, ¿no? Entonces... Fíjate que últimamente te está como tomando mucho el tema del fútbol como para decidir momentos cruciales. Estaba escuchando hace poquito a la directora del Festival de Cine Judío que se acaba en la Ciudad de México y precisamente hablaba de una película que trata sobre... Que es una comedia, una sátira, parodia donde los judíos retan a los musulmanes a un partido de fútbol y si ganamos nos quedamos con todo y si ganan ustedes se quedan con esa parte. Es una manera como sumamente simplista, ¿no? Absurda. Absurda, pero es el absurdo. O sea, el absurdo es el elemento que trata de explotar la película. Creo que eso... Me llama la atención que digas eso si ustedes ganan. Y siempre han dicho, también es una frase, ¿no? ¿Por qué los problemas del mundo no los ponen sobre la cancha de fútbol y ahora sí, ¿no? El que gane y... Las guerras, ¿no? Que se resuelvan con un partido de fútbol, ¿no? Digo, a mí que me gusta mucho el fútbol yo he sabido de casos me acuerdo de Corea... Fue en Corea, Japón, 2002. Hubo un partido muy emblemático entre Irán contra Estados Unidos. Entonces era... Obviamente no estaban peleando territorio de nadie pero era como el honor. Ganó... Me acuerdo que ganó Irán y a pesar de que ganó no significaba nada porque creo que ya estaban eliminados de la fase de grupos. Pero para los iraníes significó así como que ¡Ah! Ganamos. Entonces... Por eso, o sea, yo sí creo que a ti te va a gustar la película y yo, por ejemplo, a pesar de que aunque no soy seguidor de fútbol de todos modos entiendo y... Está interesante de pronto verla como con un público norteamericano porque sientes que cosas que son muy... Es que no son... Obviamente no son mexicanas pero lo entiendes como... Sí. Como persona que vive en un país donde el fútbol es importante. Es un deporte que hemos adoptado mucho los mexicanos. Es lo que tenemos en común quizá con Inglaterra o Argentina o cualquier otro país que sigue el fútbol así, su pasión, ¿no? Su religión. Pues está suave como Nick Park y te presenta algo que es muy importante para los ingleses viéndolo en un país donde los niños y a los adultos les vale. Pero yo lo digo ¡Ah! Estos son chistes que siento que en México van a pegar bien porque son cosas muy de soccer que están suaves y tienen sentido, ¿no? No, y que también deporte que pega mucho te digo que incluso familiar los niños... Sí, sí. Por decir, aquí la película hablando de argentinos la película de... Ah, ¿cómo se llamaba? Era una animación que hizo Campanella el director... ¿Metebol? Sí, Metebol. Ah, cierto. Este, que hizo el director de El secreto de sus ojos y que ganó el Oscar. Este, es una película que, siendo una producción argentina, pegó mucho en México precisamente por el tema del fútbol. O sea, es como lo que lo unificó, ¿no? Porque a lo mejor este, pudiera no llamar la atención pero sí el hecho de que era de fútbol fue un hit la animación. Entonces, eso está padre, ¿no? Entonces, pues, digo, esa... Digo, al final ya creo que es difícil evaluar. Bueno, a mí me resulta difícil evaluar una animación ya como qué hizo bien y qué hizo mal. Pues, digo, al final no es para niños pero tampoco es para adultos. Está bien, eso es lo padre de las películas. Es como esa animación pues, cumple, tiene chistes. O sea, no es una... Yo, como entro a mi cine siempre es como ver una trama interesante o así o... visualmente... Pues, la animación visualmente sí está curada, ¿no? O sea, son sus bonitos de plastilina que son muy famosos de ese estilo. Entonces, si les gusta el estilo visual de Nick Park... Pero, repito, es como si eres fan del fútbol o como de situaciones absurdas generadas a raíz de eso pues, yo creo que también sí les puede gustar. La veremos, la veremos. El cavernícola aquí se llama. Ajá, es Early Man y aquí es el cavernícola para que la cacho se estrene al fin de semana. Está chistosa, está chistosa. Te la va a pasar, bonito. ¿Algo más que quieras mencionar? No, no, yo el fin de semana vi una película en Netflix y ya tiene tiempo creo que está en la plataforma. Vi Rock and Roll de Guy Ritchie, una película que hacía mucho que no veía. Recuerdo que me gustó mucho la primera vez que la vi de haber estado en la prepa. Pero... Me sentí viejo. Pues ahí la vimos todos de una prepa. Aunque nuestras prepas fueron hace mucho tiempo. Sí, me imagino. Sí, no, pero es esta película que me dio curiosidad de ver otra vez porque quería algo así como... como... muy como... como dicen masculino muy... muy... muy de acción muy de... con una trama muy enredada pero... lo que me sorprendió mucho fue... fue... o sea, viéndola ya desde otra perspectiva es como... como... como la trama es más un resultado de las... de las varias dinámicas de poder que hay en el... que hay en... en juego tienes... bueno, pues es la... la historia de estos... dos... bueno, este... grupo de... como de criminales de... de poca monta que son... Gerard Butler, Tom Hardy, Idris Selva... que bueno... ¿De qué año es la movie? ¿Te acuerdas? No. ¿2008 creo? Era cuando apenas estaban... Sí, cuando... porque Gerard Butler todavía no era el héroe de acción que es ahorita, ¿no? O apenas estaba comenzando. Apenas, ¿no? Sí, pero de esta... época en la que... en la que podías ver a... a Tom Hardy y a... Idris Selva haciéndole segunda a Gerard Butler. Cierto. Y ahorita... Ahorita ya... Gerard Butler les pide chambas. Oye, no... No tienen... ¿Hay algo, men, para mí? Sí, no, pero... son estos... en... en la película interpretan a... estos criminales como de clase obrera que... que están... ligados con este... otro como gángster que... que es Tom Wilkinson que es... más que gángster es como especulador de... de bienes raíces como... y... que bueno que tiene... tiene... vínculos con el... con el gobierno con los... los... los planeadores de... de... desarrollo urbano que... bueno, mueve influencias y lo... lo interesante de la película es como... bueno, esta... la... la... trama... enredada que suele suceder en las películas de Guy Ritchie como... Snatch o... Lockstock and... ¿Tú crees que su estilo ha envejecido bien? o... ¿Tú viste la de Arturo? ¿Soy Arturo? Sí, la vi, no... o sea, no me gustó para nada. Pero ajá... Pero siento que cuando... Está claro porque todavía tiene el mismo estilo, creo yo, desde cuando empezó, no más que con más o menos presupuesto, pero yo siento que es un estilo muy específico que no ha envejecido bien o que el cine ya sea en otro lugar y como que él sí marcó una época muy específica, esos cortes rápidos y hubo muchos copycats cuando él estaba, pero creo que ya ya no estamos ahí, no sé, a veces pienso eso. Bueno, yo creo que todavía, o sea, creo que funciona cuando se apega como a este... a este tipo de historias, o sea, como de criminalidades. Y quedan más aterrizadas, no cuando se va a los blockbusters como... Bueno, es que quién sabe porque la del hombre, The Man from Uncle, a mí sí me gustó mucho y siento que ahí se moderó. La del hombre de Cipoll, de la gente de Cipoll. Es que a mí tienes que decir en español. Perdón, no, The Man from Uncle. Sí, el hombre de Cipoll. Sí, la volví a ver así. Estaba Lisa Vikander, Armie Hammer. Armie Hammer y Henry Cavill. Que es donde me di cuenta que sí actúa el chavo de que no es nomás Superman, ¿no? No, está curada y en Misión Imposible se ve suave. Hay que ver qué hace en Misión Imposible. Se ve suave acá de malo. No, pero no es el villano, yo pensé que era el villano. Bueno, se ve tirando golpes. Se ve que es rudo y le va a hacer el paro a Top Cruise, pero bueno. Sí, bueno, sí es esta película con un estilo visual muy, muy, muy... Definido, ¿no? Definido, llamativo, exagerado, extravagante, pero eso creo que fue en un momento como, como... hace mucho tiempo me hizo como... se me hizo raro, o sea, como que ya... como se me hizo demasiado, pero ahorita que la vi como... ya como... sobre todo considerando cómo aborda estos... esta... este sistema de poder que, que bueno, que se maneja típicamente cuando... que dicen el... capitalismo desregulado, como... este... Entonces, creo que funciona muy bien para mantener interesante una historia que... que bueno, que se mueve por todas partes. A mí... me gustó mucho la película. Fíjate que ahorita que dicen si tiene mucha chamba acá hay Richie últimamente, ¿no? Digo, aparte de que se aventó... Digo, eso fue como creo del último que hizo de su etapa de mafiosos. Para después hacer Sherlock Holmes unidos, el agente Zipol, el rey Arturo, y creo que ahorita ya está haciendo Aladin. Aladin, sí, cierto, él le tocó... con Will Smith como el genio. Ay, cierto, le tocó a Aladin. Ajá, entonces... Fíjate que él es el caso... Fíjate, él es el caso específico de un director que se le han dado muchas oportunidades sin dar buenos resultados. Ahorita que hablamos del caso de la... de que más mujeres tienen que dirigir cine y todo eso, que dicen, no, pues es que ahí están las oportunidades, pero creo que él es un director, como dice Kevin Smith, que todo lo malo, o sea, todo cae hacia arriba. En Hollywood todo lo malo cae hacia arriba, porque, güey, o sea, Disney le da a Aladin, siendo que El Rey Arturo fue un fracaso de proporciones enormes. Épicas. Y este... Fracaso de proporciones épicas. Y que es un director que realmente, digo, fuera de su etapa esa muy buena, creo que todos sus demás cines pasa de regular a malo. Pero bueno, como la gente de Cipoll es... La gente de Cipoll creo que se pierde en toda esa bola, pues de que a lo mejor sí creo que puede hacer cosas buenas, pero esa no tenía sus cortes de edición. Se va rápido, así, todo esto. Aquí mi punto es, creo que no se... Ahí es un caso de que no se miden con la misma vara directoras y directores, porque me acordé de Alexia Alexander, que hizo The Punisher Warzone y que ella sí dijo, dice a mí, pues todos los reflectores encima, ¿no? ¿Te falló? No te vamos a volver a dar nada. Y que hay Richie, ¿te falló? Ah, sí, no hay pedo. Oye, me falló, se también, ah, no hay pedo, te quiere para hacer Aladin. Oye, imagino que también influye como en las películas cómo son, o sea, cómo son para... No se dice que es un director mediocre, pues. ¿Cómo son como trabajando? O sea, de si te entregan a tiempo y como en presupuesto, no sé, no sé si es el caso. Creo que... Ah, pero pues a fin de cuentas los resultados de la película en general son fracasos económicos. Hollywood ve eso, entonces, a eso me refiero a eso, no a la calidad. Bueno, también Disney es diferente porque, o sea, sintiendo esa postura que dices, porque también Alexia Alexander hizo una muy buena, pero es una movie serie B, o sea, no es una película, de verdad. No, pero es una directora talentosa que se le han cerrado las puertas, ella hizo Hooligans, que es una muy buena película. Yo sí la dejé de seguir en Twitter porque es medio quejumbrosita también, entonces realmente... De mí yo la siento... Si fuera quejumbrosa no tendría trabajo en televisión. Yo también siento... No, bueno, sí, pero también esas personas que luego todo el mundo siempre conspira en sus contras, que siento que ahorita que está el movimiento de las mujeres, pues sí, lo entiendo, pero también, no sé, yo la dejé de seguir en Twitter porque me molestaron todos. Todo era contra todos, ¿no? Pero bueno, este... No, algo iba a decir, no, de que Guy Ritchie, por ejemplo, yo sí creo que lo que dijo Alberto tiene razón de que es esos directores como... Porque hay un podcast que hizo como de una hora, una hora y media con Joe Rogan, que es de los podcasts que más me gustan, que cuando estaba por estrenarse el Rey Arturo, pues... Guy Ritchie. Ajá, Guy Ritchie tuvieron un podcast juntos y Joe Rogan se ríe porque él dice, yo me he visto como adolescente con charts y playeras y tú siempre andas de traje, ¿no? Como tipo Nolan, pues esos directores formales, traje y corbata. Que siempre andan de traje. Y Guy Ritchie le dice de algún modo como que... Dice, bueno, me disculparás, pero es que yo no respeto a un hombre que a esta edad se viste así, pues... Como Che Borruco. Ajá, de que dice... Y el Joe Rogan dice, es que yo quiero estar cómodo. Y dice, soy un stoner y no hay pedo, está chistoso Joe Rogan. Pero Guy Ritchie dice, es que lo malo de que se perdió esa tradición que teníamos nosotros y habla ya, ya se meten los ingleses y la mitología. Si antes los hombres usaban armadura. Antes los hombres salían... O sea, todos los días tenían que ponerse una armadura, cargar su espada, porque no sé, ya si ibas a regresar a casa. Y dice, en los tempranos 900 era tu traje, tu sombrero, tu maletín. Sombrero, ¿no? Y dice, ahorita ya no hay hombres. Dice, es la única manera en que yo mantengo como mi hombría y las tradiciones. Ya me cayó bien, que le den todos los proyectos en Disney. Como que te da esta impresión de que él sí es muy... Se rige como por la ley del rey Arturo, pues como de la nobleza o de ser de frente y cosas así. Entonces, me dio la impresión de que hicieron estos directores de que te entrego mañana, mañana te entrego. O sea, literal es el caballero inglés a lo que dices. O sea, es el cliché, ¿no? Que dicen del caballero inglés prácticamente que Richie... O lo mejor es imagen, postura y whatever, pero... Ah, pues está bien. En el podcast está chistoso porque sí. Ah, qué padre. Y aparte los ingleses también son como... Ya me cayó bien, voy a narrar su obra. Pues está en YouTube el programa, véanlo ahí. Maestro Guy Richie. No, dice que por eso quiso hacer la película de el rey Arturo. No es porque el público estuviera aclamando una nueva interpretación, es porque él siempre le gustaba esas historias y si tuvo oportunidad de contarla, pues la cortó. Bueno, entonces esperemos qué sucede con Aladdin. A lo mejor me calla la boca el señor Guy Richie. No, yo confío. Digo, creo que... Es como Tim Burton. O sea, directores que aunque hagan más movies raras o dudosas, siempre voy a confiar en que puede que la que sigue esté suave. No, le dije que Tim Burton yo digo que ya está sentado en un sillón. La de los niños peculiares está bien, pasa. Como si hay un chiste... Lo menos peor de todo lo que ha hecho. Hay un chiste en Bojack Horseman que a Tim Burton lo reemplazaron con un clon en algo así como como en... Después de Mars Attacks. Yo mi teoría es que nomás está como cuando dicen vamos a ir detrás de cámaras y ya se pone como a dirigir y ya se va en el detrás de cámaras y ahí se va a echar un café o algo y deja a sus asistentes de dirección. Hace mucho que su cine es sumamente impersonal. Perdón. Impersonal. Entonces, pero bueno. Dicen que es un buen tipo también como Guy Richie. Cuando vino a la Ciudad de México se tomó foto con los luchadores y todo bien, Tim Burton. Pero bueno. Pues ya bueno, ya para concluir esta sección en la que he hablado yo solo. Bueno, ya me... ¿Cómo dice? Me calmó ahí Alberto con su intervención de Rock and Rolla. Este, no sé si se va a... Ahorita dejamos a Alberto hablar de Lady Bird. Ah, sí. Se va a estrenar primero... Se va a estrenar aquí Pitch Perfect 3 o no saben. ¿Cuál? No han investigado. Pitch Perfect 3. No, no tiene fecha de estreno. Pues bueno, en Estados Unidos ya salió en DVD este tipo de cosas entonces ya la vi y pues yo lo he... No sé si lo he dicho en este programa pero se lo he dicho a las personas que las conozco ya que a mí la 1 es para mí ya un clásico moderno. Es una de mis películas favoritas de... Pues de la última década y yo creo que va a ser como esas movies que yo revisitaré cada cierto tiempo. Entonces para mí la 2 y la 3 han destruido lo que según yo era una muy buena... No sé si han visto la 1 o la 2 o una... Yo voy a abrir las primeras 2. La 2 me gustó más que la primera de hecho. No, yo siento que la... Bueno, a mí la 2 se me hizo una cochilada. Sí, la 2 está en Netflix aquí en México. La 1 estuvo un tiempo y ya no está. Este... La 1 era como esta historia con principio, mitad, final y siento que no era necesario como expandir... Siento que no había así a dónde expandir la historia, ¿no? Era como este grupo de chicas universitarias que hacen cantos a capela, competencias y es la clásica premisa de películas de competencias de que son diferentes, de diferentes ciudades, todos compiten y al final hay un ganador que a lo mejor es predecible pero está ligeramente con elementos de comedia romántica, de película juvenil, es pulgar de pronto excesivamente, lo cual está suave en ese tipo de cine. Todos los personajes están como bien delineados, tienen según yo como suficiente corazón y al fin... Y la premisa es tan rara como esta idea de cantos a capela, que a poco eso existe y haces una movie con eso, con principio final y digo, ok, no era necesario. Siento que ya la 2 y la 3 es como extender innecesariamente. Ah, no, pues sí, sí estoy algo de acuerdo que la 1 sí tiene una estructura un poco más tradicional. De hecho, eso fue lo que me gustó más de la 2, que es más como una... como una hangout movie, de que nada más ves a estos personajes que es como pasar el rato un poco como sucedió en la de... la de Magic Mike... Magic Mike XXL, que es... O sea, es nada más pasar el rato con estos personajes y yo, la verdad, como sí lo disfruté, recuerdo haber disfrutado mucho esta... esta química y sobre todo... pues estar con estos personajes, sobre todo cuando... considerando que, bueno, incluyeron a... Hailey Steinfeld también. Ah, Simón. Como que ya como... En general me gustó. No, pues las adiciones tan suaves como Hailey Steinfeld creo que está curada y... como son personajes que desde la primera ya te caen bien o están... como te digo, son como bien básicos y como arquetipos, pero tan suaves, ¿no? Como la chica popular, la gorda, la que no sabe cantar, la que no tiene... O sea, como son estos arquetipos de cierto punto, pero creo que las actrices le dan como esta... como este plus y siento que en la 2 pues sí está suave esto de ah, las estoy viendo otra vez a estas que me caen bien y en la 3, creo que es de lo único que se vale de que ah, son personajes que he visto crecer a lo largo de 3 movies y estás suave pasar tiempo con ellas, pero cuando evalúas el plot, o sea, ya en la 3, no sé si has visto el trailer o sabes la premisa, pero ya se meten como en problemas internacionales y terminan en el yate como de un mafioso ruso y hay explosiones y digo guau, o sea, es como los de Rápido y Furioso de la saga de Fast and Furious de que empecé hasta las últimas consecuencias. Ajá, empezaban simplemente como son carreras callejeras en Los Ángeles y ya, y ahorita ya son espías internacionales que todo explota y destrucción por todos lados, entonces, eso es lo que, no es como que está diciendo que soy purista o algo así, pero me molesta cuando destruyen las cosas que me gustan. Siento que ahí se sienten los fans de Star Wars, ¿no? Pero, mientras lo decía me sentía como los que vieron de Last Jedi y así, ¿por qué destruyen lo que me gusta? Pero aquí realmente sí lo destruyeron. ¿Dónde? Aquí realmente sí lo destruyeron. ¿Estás hablando de Pitch Perfect? Sí, Pitch Perfect 2 y 3, digo que las 3 ya son espías, ya se involucran en problemas internacionales porque van a cantar a la base, una base militar, ya es que de pronto llevan actos musicales a bases militares norteamericanas, las llevan a ellas y justo cuando se meten en problemas ahí con unos rusos y terminan en un yate le digo, de mafia rusa y explota y ya son... Ya me suena a Cars 2. Ya son heroínas. Arruinada también por una trama y despías. Y digo, pues eso, ¿por qué? O sea, esos no eran las ellas, pues o sea, le decía, le ponía el ejemplo de Rápido y Furioso de que empezaban como simples malandrillos. Pero aquí se acomodó bien porque Rápido y Furioso era una historia totalmente que no ofrecía nada y dijeron vamos a volvernos locos. No, estoy poniendo estos similares en ese aspecto pues de que eran simples malandrillos de Los Ángeles en carreras de calle y ahorita ya son espías internacionales. Que trabajan para el gobierno. Sí, Pitch Perfect eran simples universitarias que iban a tener vidas normales y todo y ahora están salvando al mundo. Digo, yo sé que son comedias y no tengo que tomármelas en serio pero tampoco me tienen que gustar, pues, ¿no? Entonces yo siento que quédense con la 1. La 1 es mágica. No, y aparte hacen lo mismo que hacen en estas secuelas donde ya no pudieron conseguir los mismos actores. Oh, ¿te acuerdas de Jesse? ¿Qué fue de él? Oh, terminamos el año pasado. Oh, ya no consiguen al actor. O sea, era la relación principal de la 1 de qué bonito, mira, se enamoran. O sea, comedia romántica. Pero sí sale Anna Kendrick, ¿no? Sí, Anna Kendrick, sí. No, digo el muchacho, no me acuerdo el nombre del actor, pero el que era... Ah, el protagonista. Sí, el que cantaba con ella en el otro grupo, ya. El Adam Devine ya no sale tampoco. No, pues no. Pues no, ya son caros. Por eso, a lo que voy, o sea, como que lo que era el eje central de la primera movie ya que no importa y pues no importa, tú sigues siendo la mujer. Pues no, aunque estén a Kendrick y Rebel Wilson, yo creo que con eso, ¿no? Pues sí, la gorda y la flaca, pero bueno. Pues sí, finalmente la película se estrena en México, Lady Bird, una película... Y la vimos hace como tres años, ¿no? Ya sé. No, se estrenó, ¿qué? Como en diciembre, ¿no? En Estados Unidos. No, antes porque yo la vi en noviembre. Así es cierto. ¿Ya la habías visto tú? Sí, ya la había visto, sí, cierto. Y nosotros la vimos en Vintage Village Theatre en San Diego. Los cines muy bonitos y pueden cruzar a San Diego, no sé de dónde nos escuchen de todo el país o del mundo, pero si son de Tijuana, sin chance irá coronado a los Vintage Village. Sí, está muy padre. Son modernos, pero diseñados como viejitos, ¿no? Para que luego van a creer que son cines viejitos así de carachillas. Y también son salas pequeñas. caben como 20 personas y no estoy exagerando. Pero, bueno, Lady Bird viene precedida de muchos comentarios, la película está nominada como mejor película. De repente, tenía 100% en Rotten Tomatoes y ahora toda la crítica en México la odia, la detesta y la desprecia. Sobrevalorada, privilegio blanco. Sí, porque no merece que la nominen a nada absolutamente. Pero, bueno, la película Lady Bird trata sobre esta chica que es interpretada por Xochia Ronan. Xochia Ronan. Xochia Ronan. Se pronuncia Xochia Ronan, ¿no? Xochia Ronan. Xochia Ronan. Que vive en Sacramento y que está ubicada en 2002, si no me equivoco. Sí, y que se siente sofocada. No sé, nosotros que ya estamos ligeramente más viejos. Se me hace raro ya de pronto que películas en una época cuando nosotros crecimos ya son de época, ¿no? Ya son de época. Como que, ay, güey, yo estuve vivo. Entonces, esta chica vive con su familia que, digamos, es la clase trabajadora en Sacramento. Está sofocada porque está en una iglesia católica y ella quiere algo más y como ya está a punto de graduarse, pues, ella prefiere irse a un lugar donde sucedan cosas, como ya dicen. Entonces eso provoca ciertos conflictos en esta relación con la mamá y digamos que es un coming of age donde ella vive diferentes situaciones hasta que, hasta que, hasta que, digamos, llega un momento de reflexión, por así decirlo, pero eso es a grosso modo la película. Señor Alberto Villescuso, usted que lo vio primero que todos los que están aquí en la mesa, díganos sus impresiones de Lady Bird. A mí, en lo personal, está... Sobrevalorada. Me encantó. O sea, estoy... Denle todos los Oscars a la película porque... No, la verdad, sí esperaba... Sí tenía como altas expectativas considerando, bueno, que... Saoirse Ronan es una actriz que, bueno, considero que es muy talentosa. Sí. Greta Gerwig es como actriz y siempre me ha gustado mucho, me interesaba mucho como que iba a proponer... Y había algo dirigido, ¿no? Sí, una película con Joe Somberg, pero pues esta es su primer película dirigida en solitario, también su primer guión en solitario, creo. Y, bueno, también tomando todo el hype que tenía la película alrededor de los Oscars, alrededor de las excelentes críticas que había recibido desde... Bueno, desde que llegó a festivales, creo. Y también un poco... Un poco la... La temática también porque a mí me... A mí me atraen mucho las historias precisamente sobre... Sobre... El coming of age. Sobre todo, pues creo que porque no estoy tan separado de la... De la... Todavía estás viviendo tu coming of age. Sí, de verdad. Sí, algunos nunca salimos de ahí, ¿eh? Tú estás como Joe Rogan, güey, diciendo contento y... Uso Charles y playeras negras, güey, así. Pero, te digo, sí, sí, a mí me llamaba la atención también tu crítica y escuché tus primeros comentarios. Este... Es una película muy sencilla, pero ahí, para mí ahí radica su valor, precisamente en su sencillez de narrar esta historia. Creo que también es una película autobiográfica. Yo escuché algunos elementos, ¿no? Ella comentaba que, bueno, que creo que ella también creció en... Sí, ahí es en Sacramento. Y bueno, que sí, hay mucho de... Creo que también en una escuela católica, si no me equivoco. Su mamá también es enfermera. Su mamá también era enfermera. Y... Sí, eso creo que es más lo que se nota en la película porque, no sé, está retratada con tanto detalle que de verdad sientes como... Algo que escuchaba era que el guión original de la película, el primer borrador del guión era de 350 páginas y que, bueno, que al final debe haber sido como 90 páginas, pues, ir dando una página al minuto de... Y sí, de verdad, creo que notas porque hasta los personajes que son secundarios tienen como que algo que los hace cobrar vida. Por ejemplo, tienes este... a este chavo interpretado por Lucas Hedges que es como su primer amor, que, bueno, él lidia con sus propios problemas, también como tiene una una personalidad, una... tiene una personalidad de verdad, tienes, por ejemplo, también a su mejor amiga que de verdad como notas que siempre la está tratando de impresionar, como que quiere... como que quiere caerle más bien, más bien, como... o sea, creo que de todo personaje secundario de esta película podrías hacer su propia película porque está tan bien. Y creo que, bueno, eso es lo que más te hace como involucrarte en la historia porque típicamente las películas sobre adolescentes tienen esta narrativa bastante simple de que cada arquetipo como que nada más cumple una función y eso como que como que te hace pensar es que no es real porque las personas no son reales pero en este caso creo que eso sí sucede. Es que son reales, a mí lo que me gusta mucho de la película o sea, siendo que hasta incluso es ligeramente difícil de clasificar yo ya la he visto varias veces porque también es una movie que ya está por ahí disponible en HD y todo entonces realmente sí la puedes ver si la buscas ahorita está en cines pero se tardó en llegar ya tiene tiempo que salió este es una movie que es difícil de clasificar porque toda la comedia o todos los elementos surgen como de la realidad por así decirlo que a lo mejor si es una ligera realidad este exagerada pero como el el maestro de teatro que es él también el el coach pero no tanto pues no o sea no sé porque no llega como a nivel por ejemplo a mí películas como Napoleon Dynamite y cosas así a mí me molestan un poco me chocan ya sé que mucha gente a mí sí me gusta pero sí entiendo ¿a qué vas? o la de Ghost World o como ese tipo de historias que te llevan como a límites personajes como demasiado excéntricos que ya ni siquiera son reales ¿no? entonces esta creo que se modera en esos elementos pero me gusta que está armada como tipo viñetas ahorita que hablando de Ghost World como cómic o sea de que no siempre estás viendo a Lady Bird como en un momento particular como que estás sintonizando a esta conversación a este momento ese momento no hay como un plot por así decirlo o sea sí hay pero no estás sí como que nada más saltas en como que de un momento a otro y desde cada momento que Greta Gerwig decide mostrarte creo que es importante para irte entendiendo a Lady Bird y aparte yo algo que no puedes desconectar para nada de ella es la relación que tiene con su mamá de que o sea Lady Bird vive y yo ni siquiera diría que está molesta por el mundo en el que vive como tú creas de que la escuela católica cosas así yo creo que es más esta necesidad de cualquier persona de querer más de buscarse no sé qué de saber qué soy no sé qué soy pero soy Lady Bird no me llamen por mi nombre sí porque ah porque no dijimos eso ella misma se hace llamar Lady Bird y me gusta que su mamá de pronto le dice Lady Bird o sea como hasta la son como estos juegos de que hasta los papás son parte de pues no y de que por más que te quieren proteger de una realidad ella por un lado está teniendo problemas financieros los papás el señor el personaje del papá me encanta porque me recuerda al papá de Stranger Things el papá que no sabe qué está pasando en la vida ah pero es más lindo este el de Stranger Things es un patanazo no claro que no yo digo el papá no me acuerdo de quién pero de uno de ellos de que no sabe ni qué está pasando no es ni malo ni bueno simplemente está como ah los niños dónde están no sé ay no pero el papá de aquí es como está como ausente es un odioso este es el papá ideal de que pues entiende todo es comprensivo ajá alcahuete ajá por eso pero nunca no entiendes al Lauri Metcalf pues no al papá al personaje de la mamá nunca no entiendes de dónde viene porque digo yo que por ejemplo obviamente no soy mujer no me identifico tanto con Cersei Ronan pero yo tengo una mamá y tengo una hermana y entonces por muchos años vi crecer las vi crecer así como con esa dinámica o sea yo veo a ella y veo a a Lady Bird y veo a mi mamá y veo a mi hermana peleando por todo o sea de que por todo y nada fíjate que eso que acabas de mencionar tú lo menciona esta crítica a Penny Oliva ella dice que ella se identificaba mucho porque dice así es como la relación que yo tengo con mi mamá de repente dice te puedes pelear así la peor pelea del mundo y al rato mija tápate así como que ya ya se acabó están viendo un vestido y o sea ahí está la clásica escena le están peleando ahí este vestido ahí es hermoso y paras la pelea para hablar porque sabes que no importa y una escena que me mueve mucho siempre que la veo y es una que también por ahí está el clip disponible cuando Lady Bird sale del vestidor y le dice mamá te gusto o sea like en el sentido de que te agrado te agrado y ella dice y la mamá le contesta ya sabes que te amo Lady Bird y dice no pero no de que me amas si te agrado como persona y la mamá nunca le contesta le dice quiero que seas la mejor versión o sea como que la mamá no le pero es de que la mamá también dice no me gusta como es mi hija pero la quiero pero siento que representa un montón de cosas de que los papás no a veces tienen que caerles bien a tus papás pero siempre van a estar para ti para ahí me acordaste de dos películas de una de hecho una película mexicana de Catalina Aguilar Mastrete que se llama Las horas contigo donde el personaje de Casandra Changroti y María Rojo son hija o sea madre e hija María Rojo madre obviamente y se dicen en un momento así dice te caigo bien le dice ella y María Rojo le dice es que eres mi hija pero te caigo bien no le dice yo nada más te podría decir que si no fueras mi hija no seríamos amigas le dice así pero eres mi hija y hay otra escena no hay otra escena digo en una película muchísimo más dramática que es Fences de Denzel Washington donde le dice donde le dice a su hijo en qué papel en qué documento dice que tú me tienes que agradar tú no me tienes que agradar tú eres mi hijo dice yo soy tu padre y como padre te tengo que proveer tus necesidades te tengo que educar yo no te no me no tienes no tienes por qué agradarme y es una escena bastante fuerte pero que habla mucho sobre las relaciones padre hijo y que creo que ahí radica el valor de Lady Bird la esencia de la película y repito creo que la sencillez de la sencillez de cómo narra la historia de Greta Gerwig es su mayor privilegio y que probablemente también sea su lastra en el sentido de que mucha gente eso es lo que le critica pareciera que hoy en día las películas tienen que ser sumamente densas tienen que ser dramas contestatarios o algo para ser consideradas buenas películas esta película es considerada una de las mejores películas de la gente y es un exceso el estilo de Lady Bird o sea no es muy muy impresionante se podría decir pero creo que si se hubiera dirigido de otra manera a lo mejor no me hubiera gustado tanto creo que lo que la película hace precisamente porque está dirigida de forma tan sencilla como nunca te te distrae y nunca te identificas más con un personaje que con otro creo que como no se esfuerza de verdad por meterte solo en el punto de vista de Lady Bird entonces puedes como apreciar también lo que sienten los demás yo creo que ahí es donde se encuentra de verdad del mérito verdadero en la dirección no y también que ahí también los intérpretes una otra actriz probablemente hubiera ocasionado que incluso nos cayera mal el personaje de Lady Bird porque es un personaje rinchudo como un adolescente que toma malas decisiones pero creo que Chicharrones hace hace un extraordinario papel que haces que te agrada o sea te vende la idea y te pones de parte de Lady Bird estoy casi seguro que hubiera sido otra actriz y el efecto hubiera sido totalmente distinto porque si es si está así como jugando en hielo delgado entre caer muy mal pero entender digo creo que Chicharrones le da los matices que el personaje debe de tener y entiende a la perfección incluso la manera en la que lo tiene que manejar y creo que eso es un es un mérito que se tiene que reconocer tanto de ella como de la actriz que interpreta a su mamá y del papá y de los de los actores periféricos Timothée Chalamet que ahí sale de Dark y no a mí me gusta porque la movie y qué bueno que lo mencionaste porque te lo iba a mencionar otra vez y espero no herir los sentimientos de Alberto de que me gusta porque no es lo más independientemente aunque Lady Bird cayera mal yo creo que la movie es más bien la historia completa yo estoy yo la comparé en un post con la de Call Me By Your Name porque siento que siento que a Lady Bird sintiendo los problemas que está sufriendo Lady Bird o su mamá o los personajes aledaños en Call Me By Your Name nunca siento yo que hay ninguna bronca pues viven bien todos se nos están pasando una ciudad acá bien bonita los colores shorts khaki bailando canciones de los psychedelic force o sea todo está bien padre ahí todo el mundo está bien yo como espectador que dicen no lo digo yo lo dicen los griegos de que el elemento principal de una historia es del drama o la trama el conflicto unos van a alegar si hay conflictos en Call Me By Your Name pero no son conflictos importantes es nomás si me enamoro o no me enamoro te vas a enamorar mil veces en tu vida realmente esa no va a definirte nada creo que en Lady Bird si hay problemas en Call Me By Your Name es más que los conflictos son como están son los mismos personajes los que se crean los conflictos ajá creo que la película la película hace un muy buen trabajo de meterse a eso no o sea está bien si te gusta a ti le ha gustado a la gente a mí no me gustó no voy a criticar que alguien vea cosas ahí que le gusten pero en Lady Bird si son problemas de verdad son problemas financieros no les alcanza la universidad o sea Lady Bird céntrate porque pues la vida no es como tú la quieres vivir en el bosque como escritora o sea si hay problemas y aparte viven en este contexto que es bastante religioso donde también si están muy bien muy presentes estas cuestiones del bien y el mal y las cosas buenas las cosas malas y también te está hablando hasta incluso de temas importantes como me dice Pautemo con personajes aledaños o sea el hijo este o los amigos este Miguel latino el que trabaja que también está de que está buscando los mismos trabajos que el papá ya no le dan trabajo entonces luego el personaje que es Lucas Hedges que es gay y vive en este ambiente tan represivo que uno dice ah pues está bien padre todo pero al mismo tiempo él no se atreve consigo mismo a decirle a nadie y esa escena cuando está abrazando a Lady Bird y llora pues eres mi única amiga al fin y al cabo aunque no haya funcionado pero tú sabes algo que nadie más puede saber la relación que tiene con su amiga gordita esta de que también lo entiendo porque es la amiga que nunca se va a ir del pueblo y que no aspira a gran cosa pero pues es que tampoco tienes por qué aspirar bueno es feliz entre comillas porque en esta escena cuando van y están comiendo bombones o sea igual notas como que le tiene un poco de envidia sí y Lady Bird también se pasa de asshole pero se redime al final si quieres sí es lo que voy y hasta el personaje que de la chica popular no es ni tan mala pues simplemente va por la vida ella tiene su propia historia Timothy Chalamet tiene su propia historia entonces me gusta porque también te está contando historias con los personajes que no son el enfoque entonces yo sí creo que a lo mejor a la gente que no le gusta es porque dice ¿por qué me importan esos problemas de gente blanca? pero a mí a lo mejor lo que ven al revés otras personas con otras movies que a mí no me han gustado yo aquí sí siento que sí está hablando sí está abordando muchos problemas o muchas situaciones de adolescentes y no de adolescentes de papás también que digo sí no tenía que haberse enfocado ahí pero ahí están presentes entonces eso pues yo creo que digo ¿quieres agregar algo más Alberto? no por lo pronto no no yo creo que ahí estamos de acuerdo los tres nos gustó la película vale mucho la pena y véanla porque es una de las nueve nominadas a mejor película y como dice el señor Briandes tienen que verlas todas para poder saber de qué se habla para poder opinar es mejor película mejor directora mejor actriz y mejor actriz de reparto ¿verdad? y mejor guión original y mejor guión original son cinco nominaciones sí entonces este me parece que es curioso que Cersei Ronan a pesar de que es demasiado joven para la trayectoria que tiene o sea está como tiene como 22 23 años desde Lovely Bones desde a todo un hombre que tiene como 10 años es casi casi la carrera que ha forjado Leonardo DiCaprio o sea es un actor joven pero con años y años de series televisivas películas supongo que que este año no va a ganar pero se atiene todavía por delante otros 50 años de carrera para ganarse un Oscar entonces con eso cerramos la reseña de Lady Bird de Greta Gerwig y ¿a qué pasamos señor Briandes? a una de sus películas favoritas superhéroes nosotros somos las personas indicadas para hablar de esta movie o ser más inclusivos con nuestros panelistas pues Black Panther Black Panther la Pantera Negra el movimiento sí el más reciente lanzamiento del universo cinematográfico de Marvel o de Marvel Cinematic Universe una película de Ryan Coogler que pues como ustedes saben es se conecta y no o sea funciona como película independiente pero está obviamente conectada al universo cinematográfico de Marvel y que eventualmente bueno es un personaje que ya salió en Capitán América Guerra Civil que fue donde lo vimos por primera vez y lo vamos a volver a ver en Infinity War ¿no? en Infinity War como Wonder Woman pasó como Wonder Woman que la vimos en una movie suave y luego en Justice League entonces lo importante de esta película es precisamente habla de un superhéroe es un superhéroe afroamericano es T'Challa que viven en este país ficticio que se llama Wakanda que está ubicado en África y de algún modo este personaje después de la muerte de su padre que lo vimos en Capitán América Guerra Civil pues tiene que tomar por legado o ganar por legado y ganárselo el trono de Wakanda entonces la película trata precisamente de eso como T'Challa tiene que hacer frente a hacerse responsable del reino de Wakanda ¿no? y sus ciudadanos y al mismo tiempo tiene que enfrentar a unos villanos que pretenden descubrir todo este secreto que guarda Wakanda porque Wakanda es un país donde está construido sobre una mina gigante de vibranio pero ese secreto lo tienen guardado porque aparte tiene una tecnología muy avanzada entonces eso trata la película cómo se va a hacer cómo decidir tomar las riendas de su país y cómo reconocerse a sí mismo como Black Panther y también cómo enfrentar a los villanos y cómo hacer frente a mostrarse al mundo como el país próspero que son y no hacerse del ojo chiquito ante la humanidad entonces no sé quién quiera empezar señor Rubri Handes Mr. Alberto pues yo los micrófonos son de ustedes yo podría empezar porque no le gustó bueno a mí la película me gustó creo que los mayores problemas son los mismos problemas que vemos siempre en las películas de Marvel creo que pero fuera de eso creo que tiene la historia más más interesante el villano como más complicado uno con el que de verdad te identificas yo a veces yo ni siquiera lo llamaría villano de pronto sí pues es esta es también pero creo que lo más interesante bueno precisamente del villano es que es cómo se relaciona con el con el contexto político que aborda la película creo que la película tiene mucho trata mucho estos temas políticos uno sería que que bueno este el villano que es Michael B. Jordan Eric Eric Stevens Killmonger que pues es es como lo puedes conectar mucho con los con un caso que suena mucho en Estados Unidos que es del del joven negro que crece sin padre ya sea por el por por el sistema presidiario y ves como como esto lo 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 llena de de rencor de frustración y finalmente lo lo radicaliza se convierte en esta especie de personaje que quiere usar los recursos de Wakanda para para que todos los los afrodescendientes del mundo se levanten en armas contra sus opresores lo único malo de su visión es que es extremista pero realmente no tiene no ves como yo no diría veo problemas o huecos en esta lógica salvo eso pues el extremismo y que aún así yo digo pues ¿por qué no? ¿no? o sea de pronto uno dice que lo que le hace falta el mundo es una revolución pues es una película con un villano que quiere destruir a todos los blancos entonces no hay nada no hay nada de de hecho es más interesante el villano que el mismo T'Challa porque T'Challa es hasta como T'Challa son of T'Challa pero bueno lo que yo quería mencionar de de lo que menciona Alberto de de como es la película en sí o de que el villano los personajes que el tema es muy interesante también es una película que viene eh presidida por comentarios sumamente positivos en Estados Unidos porque si entiendo o sea en lo personal yo si entiendo el valor de ver en este nuevo universo de superhéroes porque si estábamos precisamente en la función de prensa Jorge Guevara Mickey Briandes Alberto y yo bromeando de que no si ya estaba Blade con la trilogía estaba Blackman de los Wayans o el hombre meteoro bueno pero ninguna de ellas tiene el presupuesto de Black Panther ni la recaudación dentro de este nuevo universo y era otro panorama en aquel entonces por eso digo tengo que especificar porque no va a faltar el que diga no pero estaba este este y este como nosotros que estábamos bromeando no pues Blade de que año es o sea cuando era Blade todavía no existía nada no era Marvel Studios ni Spider-Man creo que estaba ¿no? o apenas estaba surgiendo la parte ni Spider-Man había salido Blade salió en el 98 si no me equivoco no pues Spider-Man le ganó por unos 3-4 años de Spider-Man y lo importante yo sé o sea en este nuevo universo aunque si hay personajes afroamericanos no dejan de ser secundarios War Machine Falcon y que sea el protagonista en una en una sola película es muy importante yo sé lo que significa lo que significó Wonder Woman del año pasado lo que incluso significó Luke Cage para una serie de Netflix este lo que significa que Ryan Coogler la dirija que todos los actores que les interpretan sean los actores del momento Michael B. Jordan como el villano este Lupita Nyong'o el de Tita Wright está este Daniel Kaluuya Daniel Kaluuya Sterling S. Brown que es uno de mis actores favoritos de This Is Us otra vez This Is Us no se acuerdan entonces pero quitándole yo todo eso que sí es muy significativo como lo fue con Wonder Woman quitándole todo eso creo que la película para mí no fue más que una película entretenida secas una buena película que tú mismo mencionabas Miki no sé si quieras mencionarlo ahorita que decías no la odié lo suficiente pero tampoco la amé lo suficiente ahorita puse el ejemplo de Wonder Woman y yo vengo yo entro creo que hizo muchas de las mismas cosas yo sí entro ligeramente manipulado porque yo soy fan de DC y aparte creo que tuve mucha más empatía con un protagonista Gal Gadot que con Chadwick Boseman no tiene mucha presencia Chadwick Boseman no sí creo que la movie no se la dio yo sí no digo no sé en qué más lo he visto pero este creo que repito yo entré ya yo estaba entre bromeando y no de que voy a entrar con odio voy a ver sorpréndeme película la película sí me demuestra tanto que Ryan Coogler es buen director que su mancuerna con Michael B. Jordan es muy buena buena y ojalá sigan actuando si Tim Burton se jaló a Johnny Depp porque no puede pues hasta la fecha es su actor todas las películas las tres que ha dirigido es el Michael B. Jordan está ahí entonces va a salir en la que sigue también creo entonces eso me parece muy bien y creo que hizo cosas muy buenas o sea como pero sigue siendo víctima de ser una movie yo de pronto no les creo se los he comentado no le creo a Disney no le creo a un estudio multimillonario billonario que tenga preocupaciones sociales más bien están jugando con el momento si fuera una movie indie que sale de ciertos lugares lo creo a cierto punto pero no detrás de una maquinaria que Disney está haciendo Wakanda que no quiere comprar pero también está la otra cara de la moneda qué bueno que lo está haciendo pudieran no hacerlo en cuestiones positivas de representación eso está bien todo lo que tú dijiste o sea es bueno porque porque se están dando cuenta de que no sólo el mismo público blanco sea el que compra las películas es todo el público por eso hay más gente dispuesta a gastar dinero que en se vedas nuestros bolsillos y fíjate de dónde viene de Disney cuyas protagonistas de Star Wars son mujeres cuya película más taquillera de animación es Coco y ahora presenciamos al primer superhéroe afroamericano como protagonista de esa película porque yo no quiero decir que viene de un lugar de cinismo pero sí creo que los ejecutivos o sea hay un hay un review un clip los que hacen Red Letter Media cuando John Lucas se o sea quiso meter a Samuel L. Jackson a Star Wars dice querían expandir su público se dio cuenta que también había público negro entonces ocupó fuerza quién es el actor más popular negro en Estados Unidos Samuel L. Jackson en esa época en los 90 Samuel L. Jackson ah pues hay que meterlo en la movie aunque no tenga sentido aunque su estilo de actuación no iba como no va acorde la imagen sobre todo que manejaba que es un personaje zen así tranquilo y pues Samuel L. Jackson porque Samuel L. Jackson lo ubicábamos más como un actor de Tarantino y no que no lo pueda pero Sam Jackson por el tipo de roles que acepta una y otra vez siempre es un rol siempre muy callejero muy específico que de pronto de monje espacial pues no se lo compras tanto pero bueno ellos hacen como un análisis de que todo surgió a raíz de que él se da cuenta de que es un público al que no le estoy llegando y significa más dinero para mi bolsillo entonces Disney si creo que viene de pronto de este lugar de que que es lo que está ahorita de moda el público latino está ya este número rebasando en Estados Unidos dales un coco el público afroamericano es un público que también gasta dinero más dinero para nosotros hazles una movie a ellos pero independientemente la historia no se va a acordar de eso lo que hemos hablado en ocasiones pasadas la historia no se va a acordar de esto de esos cinismos de esas presiones de taquilla se van a acordar del impacto que tuvieron las movies y hay una parte de mí que nomás hubiera querido que la movie tuviera un poquito más es que a mucha gente no le gustó Wonder Woman la secuencia final de Ares exceso de efectos visuales horrible yo lo acepto digo porque soy fanboy de DC entonces yo compro todo pero esta movie sufre de lo mismo esa secuencia final con rinocerontes es innecesario o sea la final donde te dije eso ya no son personas en distrazo son monos digitales peleándose cuando están cayendo yo me estaba riendo porque ya es caricatura ya es animación o sea ya aparece la serie animada de Black Panther de pronto siento esos bits forzados esa persecución a la mitad de la película sí podrá estar muy suave que en un casino en Hong Kong no en Busan en Corea tú dijiste pero como que si veo esos bits de guión de aquí secuencia de acción 10 minutos diálogo secuencia de acción que al final y perdón pero no son nada memorables nada memorables con todo y la escena chistosa donde terminan Lupita Nyong'o y esta con el carro espesado para mí las escenas más memorables creo que son las dramáticas cuando Michael B. Jordan hace sus confesiones cuando él regresa a Wakanda con el cuerpo de Andy Serkis o sea como les traigo el sacrificio que ustedes estaban buscando para que me dejen entrar y Daniel Caluya dice pues sí la escena que tiene él de el personaje Michael B. Jordan niño con el papá que es Sterling K. Brown perdón Sterling S. Brown es una muy buena escena y demuestra una vez más ese actor y es lo que decía Alberto hace rato de que está hablando de problemas tan grandes en una movie de Hollywood pero esos son los elementos de Kubler el niño que crece sin papá en las calles de Oakland o de cualquier o Brooklyn donde le quieras poner y dices o sea sí aquí está adaptado en un contexto fantástico de este país místico y eso pero o sea sí cuántos niños independientemente del color y lo que sea no crecen en esos ambientes y cuando el papá le dice ¿por qué no lloras por mí? pues es que todos mueren o sea eso está fuerte en el sentido de que ah pues es que ya de pronto normalizas la muerte normalizas que tus papás estén en la cárcel normalizas que tu papá te abandone y crezcas en la calle y te haces donde comienza este círculo círculo como de violencia de vida de crimen y que siempre todo lo quieren como si fuera tan fácil pues los niños criminales la pobreza entonces aborda esos temas tan importantes que creo que es la mano de Kugler sí de hecho y todo esto pero como que en este contexto de Disney no lo compro hay un quote que que es de Alberto que me gustó mucho que que pusiste Pantera Negra es un drama de proporciones épicas con una historia políticamente relevante que desafortunadamente se deja atropellar por la maquinaria de Marvel creo que y esa es esa es una frase de Alberto y excusa que lo tenemos aquí creo que resume perfectamente lo que es Black Panther y ahí si estuve totalmente de acuerdo contigo y es lo que tú estás diciendo todos esos elementos todas esas partes son obviamente de Ryan Kugler son inquietudes de Ryan Kugler pero tiene que cumplir con la escena de acción tiene que cumplir con la balacera y eso como que y no más eso porque créeme que lo único que siento yo forzado esa secuencia creo que de él es el drama este del rey o sea se me hace tan suave esta idea del hombre que está destinado a ser rey pero es derrocado por otro que ni siquiera es igual ni peor simplemente quieren diferentes cosas y lo dice yo te voy a hablar Alberto que Michael Bichora ni siquiera es lo que quiere ni siquiera es malo simplemente es extremista pero si no lo fuera pues al final es lo que digo spoiler no importa es lo que termina siendo Black Panther al final los recursos de Wakanda van a irse al resto del mundo y como que estas implicaciones o sea como te deja un final positivo en el sentido de que ojalá en la vida real existiera Wakanda que resolviera los problemas del mundo claro cuando siento que todo esto en Infinity War lo van a deshacer porque hay que pelear contra un monstruo eso lo dijo Rodrigo Vidal Tamayo en Cinefagia que es eso precisamente lo que tú dijiste creo que todo lo bueno que pudo armar Black Panther lo van a desmadrar y fíjense igual porque a nadie le va a importar de que sirve como tener centros de asistencia en barrios pobres si vas a tener a este alien de otra dimensión destruyéndolo todo ¿no? ya sé salvo que conecten eso de que todo lo que recursos de Wakanda los utilizan para pelear contra Thanos y le dotan de armaduras de vibrania a todos los militares del mundo no sé cómo vayan a abordarlo digo a cierto punto la ventaja que tiene Marvel sobre DC es que Marvel si tiene un plan y si estructura o sea gracias a Kevin Feige y toda la gente que está ahí sí pero también eso es intencional que haya salido esta movie antes o sea porque si hay un plan y que luego salga Ant-Man algo va a ser Ant-Man después de la otra entonces sí pero voy a contarle ah sí pero bueno también como esta estrategia a largo plazo pues es un arma de doble filo ¿no? porque o sea si puedes si llegan con una idea más clara como de lo que van a hacer ya tienen como que no es como en el caso de DC que como tratan de como salvarla en post siempre y siempre es un desastre pero también o sea terminas con películas que bueno todas repiten la misma forma y la idea de que no hay un plan detrás de esta es la historia que vamos a contar de A a Z a lo largo de 10, 20 movies ¿no? hoy anunciaron otra vez Bad Girl y no sé qué oye cuántas veces no han anunciado y desanunciado ¿quién lo está diciendo? Josh Whedon ¿no? no bueno esa fue la original ahorita no sé qué anunciaron pero bueno el punto es eso de que la ventaja que tiene Marvel de este plan es que esta es una por algo esta ahorita está antes de Infinity War seguramente sí va a haber conexiones pero ya este drama como épico ahí que se logró en una movie porque te digo me gusta me recuerdas incluso a mí lo que me encantó es ver a todos estos actores Angela Bassett Forrest Whitaker Stanley S. Brown que es una de mis actores favoritos Forrest Whitaker siempre sale como de pintora y como Lupita Nyong'o que es preciosa y talentosa Letitia Wright que lo hace muy bien ¿cuál fue mi pasión favorito el de ella? Letitia Wright ah súper divertido sí está muy padre cuando lo hace como el como el cue de James Bond sí es como el cue de James Bond este ¿cómo se llama la actriz que interpreta Michonne en The Walking Dead? Danae Gurira ajá ella también lo hace muy bien como la parte este como más fuerte la general no y la parte visual de la movie eso es impresionante y Daniel Caluya pues ahí ¿no? sí Daniel punchado nomás sí está raro porque es como el interés amoroso de ella ajá de Michonne no su esposo su esposo pero yo entendí que era como su esposo my love le dice nomás ajá pues ahí está a lo mejor pero te digo todo eso está padre pero sí siento que hay un grado de exageración sobre la película entiendo la relevancia y qué bueno que lo hagan incluso Rocío Galván me hizo un comentario muy interesante que dice qué triste que sea hasta ahorita que estemos viendo la primera heroína el primer superhéroe afroamericano dice cuando se supone que tenía que haber sido triste ¿qué sentido? o sea yo al contrario más tarde que nunca concluimos en que yo le dije más vale pero se está haciendo dice no sí claro pero pues eso ya debería haber sido desde cuándo debíamos estar acostumbrados a que si fuera pero va a haber lo que la verdad es que va a haber generaciones que sí van a estar acostumbradas o sea realmente o sea si lo resumimos a cuánto ya desde desde cuánto tiempo tiene la humanidad dice que razonando y siendo iluminada y luego aparte desde cuándo se inventó el cine el cine tiene apenas 100 años y feria de vida entonces yo creo que es un paso decente o sea sí más vale tarde que nunca y han tenido que pasar muchos problemas o catástrofes para llegar a esto porque no solo en las movies se ha reflejado también en la sociedad en lo político en las representaciones en muchos aspectos o sea lo de esto del time's up también es significativo de un momento de un hartazgo muy específico de todos pues de las personas o sea creo que el presidente que le vino a tocar a Estados Unidos también es como la chérea en el pastel de que ahorita es el momento para quejarte de todo porque no están a gustos por ningún lado pues y ahorita también en México vamos a empezar a pasar por cosas similares y siempre hemos estado pasando por problemas también sí te digo en México ese problema se suma a otros o sea se suma a otros tantos montón de problemas incluso en la movie está la parte donde Black Panther al final dice solo los tontos levantan muros ¿no? para dividir y tú sientes ahí como eso es un sí eso fue directo ahí una cachetadilla pero es eso pues al final no logro en mi cabeza como este decir que gana más y el lado Disney y maquinaria que yo digo que gana más lo bueno ¿no? sí yo creo que sí yo siento yo digo que sí pues sí tenemos que dejar que gane lo bueno pero porque son cosas los efectos que tiene Black Panther tampoco la hunden como una mala película no lo es pero ajá es eso es más lo bueno que tiene y lo que significa que lo otro o sea tenemos que dejar que nos gane eso porque ya ahora sí el lado crítico de cine o evaluándolo como movie es donde veo un montón de fallas que unos están resaltando y otros están decidiendo no resaltar para que no paque el otro pero de algún modo eso va a ser un detonante para que veamos más películas y al ver más películas así como vimos como vamos a ver más heroínas como ya viene Batgirl creo que por ahí viene Kitty Pryde por ahí creo que Tim Miller quería ser Kitty Pryde Captain Marvel Captain Marvel ya viene Captain Marvel creo que esto es el es el primer paso para que nos acostumbremos a verlo más seguido si lo hizo bien o mal digo creo que te digo estas películas son más relevantes por esos elementos y lo hizo más bien que mal exactamente lo que te estoy diciendo los efectos que tenga Black Panther ni siquiera la hunden como una mala película porque no lo es entonces creo que eso va a ser mientras más películas se hagan mejor se va se va a ir trabajando más en la historia no hundió no hundió a Wonder Woman la secuencia final de Ares o sea todo el mundo la resalta como esta movie que puso en el mapa las heroínas y que es el gran personaje es más lo bueno que hizo Patty Jenkins y Dalgadot que las fallas que tengan pero ve o sea y de pronto digo a los ejecutivos les pasa el aro que tienen como en estas dos movies independientemente de representación de eso sus dramas sus conflictos centrales son muy claros y muy épicos o sea como Wonder Woman la mujer que crece en un contexto muy específico muy inocente de pronto se enfrenta a los horrores de la humanidad es un conflicto que habla también como de problemas universales Black Panther hace lo mismo o sea como traes problemas del mundo a un reino o sea Wakanda es como la isla de las amazonas pues no sé cómo no viene siendo como Asgard también sí como ah y vete que me recordó mucho a las primeras movies de Marvel me recordó a Thor a Capitán América First Avenger donde esto no está conectado con nada tú ves esta historia de este personaje específico que tiene problemas particulares claro creo que con Thor tiene más parecidos porque es una tierra más fantástica y la tierra ¿no? y de algún modo están o sea le respaldan dos buenos directores en el caso de Thor la primera Kenneth Rannick ah sí este y First Avenger de Joe Johnston ¿no? ajá no pero a mí me gusta mucho y no pero yo lo comparo más con Black Panther Black Panther Ryan Coogler pero porque son historias contenidas ajá y que no se veían a mí por eso le digo que me he hecho hate de Marvel porque todo tiene que estar conectado y Civil War a mí digo si no has visto ninguna de las otras entrarías completamente perdido a la movie o sea no sé quién es quién a cuál Infinity War Civil War ah Infinity War no Infinity War y Civil War y todas las de Avengers salvo la primera ajá si entrarías como a ver quién es quién y por qué quién ¿cuántas películas van? 18 18 creo que con esta esta podrías no importa porque hasta la muerte de papá la pueden en flashback entonces se ocupa saber poquito la maneja bien o sea si estás si has vivido bajo una piedra tal vez digas qué pedo pero tampoco ocupas saberte todas de memoria porque no están ni conectando entonces creo que eso también sirve en su beneficio para trascender ¿no? de que por ejemplo veo el trailer de Ant-Man y digo pues Ant-Man no sé pero bueno otra cosa que noto también como en común entre Black Panther y Wonder Woman es que dentro de los estándares del género de superhéroes tienen guiones muy bien construidos creo que las películas se esfuerzan para mostrarte como como quién es o qué ideas defienden esos personajes al principio y creo que hasta los hasta los los villanos tienen como que motivaciones que entiendes y cómo contrastan con el punto de vista de del protagonista y bueno al final tienes como de verdad que se está que se está contando una historia con con principio desarrollo y desenlace que de verdad como que explora los los temas que que hay en cuestión y el desenlace es estropeado por la escena de los créditos finales con la que a huevo los tienen que conectar bueno pero eso ya sabíamos que andaba por ahí perdido no no pero bueno pero por lo menos que se la por lo menos que bueno que se la guardaron para el después de los créditos que no y no fíjate que yo siento que esa movie esa escena estaba en la movie y como que dije quítala porque sí que bueno yo presiento que estaba metida ahí la del final la última yo digo la última la de la conferencia si me gustó no no la última donde sale Winter Soldier sí sí spoilers no está bien no por eso pero bueno pero sí esa escena yo creo yo presiento que estaba dentro de la movie pero al final dijeron nada sácala pero hasta ni esa no hay que conectarlo pero está raro que ni siquiera te pusieron la última piedra la que falta de las o sea dijeron esta es una movie que va a vivir por sí sola y como han dicho ustedes creo que son malas cosas buenas son más las cosas buenas que va a dejar que quizá las malas las malas se nos van a olvidar realmente pues sí al final como dicen la historia es la que va a recordar las movies exactamente es que también rompió un montón de récords de taquilla la gente no y qué bueno qué bueno qué bueno porque es una película con protagonistas afroamericanos con un director afroamericano que demuestra que tiene su mercado bien definido este como lo demostró Wonder Woman y como espero yo que lo demuestren Captain Marvel y como de algún modo digo no lo hicieron pero Coco que tiene un significado digo caca que usted le dice es más lo bueno también que significa que este está representando qué importan esos temas como yo lo dije en su momento que lo haga Pixar significa mucho independientemente de lo que uno le pueda criticar pudiera no haberlo hecho son bonitos animados pudiera no haberlo hecho sí pero lo hizo hacerlo es mejor que no hacerlo y creo que esto es el mismo caso de Black Panther y por lo menos abres como el panorama para que otras otras películas que que digan sí vamos a producir eso sí vamos a producir eso con un personaje femenino sí vamos a producir eso con un protagonista afroamericano sí vamos a producir esa historia con temas de mexicanos de mexicanos o de latinoamericanos yo creo que eso es la puerta que está abriendo de algún modo este que estos cínicos que dices tú por lo menos sirvan de algo como McDonald's ¿no? sí odiosos pero por lo menos aporten algo a la sociedad no y que al final digo o sea cualquier cine a cualquier nivel es un negocio o sea ya en cine muy bizarro muy abstracto de que y que incluyan es como o sea sí parte de o sea pues parte de esta ya el mundo como una sola cosa ¿no? a pesar a pesar de que algunos líderes quieran no este incluir a las minorías ¿no? que quieran cerrarse como Wakanda no pues el arte siempre es ventilado es como para ventilar todas estas preocupaciones ¿no? digo que sí o sea usualmente lo mencionábamos en el episodio este de de mates que hicimos especial este de la región salvaje y todo con Javier de que pues la historia al final no se va acordando nadie se acuerda cuando hicieron taquilla las movies grandes ni cuánto no hicieron ni perdieron ya está el clásico ejemplo de Blade Runner que se hizo un clásico le fue mal The Thing ¿no te has escuchado una entrevista con Jim Carpenter y dice ¿Con Mickey Harris? ajá me dice me da risa me da risa cuando todo mundo me dice ay que suave que tu movie se convirtió en un clásico sí pero en su momento y dice sí pero ¿de qué me sirve ahorita eso? en su tiempo yo ocupaba la lana porque no porque dice que le quitaron chambas porque había fracasado la movie entonces pero pues tú ya The Thing lo hizo un clásico pues que sí entonces pero bueno no sabemos qué ha pasado otra cosa que se me hizo interesante de Black Panther y que a lo mejor nos podría que podremos conectar más como público mexicano que Estados Unidos es que de alguna de alguna forma es una película sobre el colonialismo que creo que bueno tienes a Wakanda que es un país que se que se refugia del exterior precisamente por lo que sucedió en el resto de África que llegan tienen estos poderes poderes externos que básicamente a aprovechar la tierra a desplazar a la a la gente y bueno creo que por ese lado no no sé si lo si lo pensé mientras mientras veía la película pero por ese lado bueno que pues nosotros somos un un país también que fue colonizado y precisamente creo que pues es es algo que a lo mejor se pierde en la conversación considerando que la que la película típicamente pues conecta más con el con el público estadounidense sobre todo el público mexicano si pues así es con esas maravillosas palabras del señor Alberto yo creo que cerramos la reseña de Black Panther señor Briandes ¿le parece? claro me parece bien o podemos seguir otra hora más no si no digo yo creo que con eso cerramos y es una película que tienen que ver y obviamente conecta con todo este mundo de Marvel que nos va a llevar en dos meses si dos meses y medio cuando sale mayo en pleno verano si ya entonces este conecta pero lo bueno es que casi no entonces si no le gusta pero es una parte importante tachala pero si son igual así medio haters como yo que está haciendo eso yo digo que les puede gustar más porque no ocupan ni siquiera pueden llevar a su mamá y a sus abuelitos y lo que sí pues espero espero con ansias el próximo proyecto de Ryan Coogler y Michael B. Jordan y todo lo que haga Lupita Nyong'o para mí es maravilloso pues es otro plus ese tanto para hasta Star Wars 9 fíjate que a Coogler si le podrían dar un Star Wars porque creo que hasta visualmente y en conceptos y todo sí creo que las películas de Star Wars como que sí le dejan más a los directores hay secuencias que yo sentía que estaba viendo la primera la de la amenaza fantasma de Star Wars la estrona esto vestuario de la escena de los tronos entonces hasta sí tiene como el feeling medio Star Wars pudiera ser pero bueno ya pero señor B. Jordan llenos sus bueno no primero el invitado sus credenciales señor Alberto Villascusa y dónde lo podemos escuchar ah pues a mí me pueden encontrar en el blog de pegado a la butaca en la página de Facebook también en en Wordpress obviamente en la esquina del cine donde pueden de vez en cuando leer mis y en Letterboxd mis textos Letterboxd ah sí me acabo de faltas tú si cierto ya voy a Letterboxd como arroba pegado a la butaca y también pues en los viernes en Radio Fórmula si son si les da por madrugar pues ahí pueden escuchar las 6 de la mañana pregunta si no hacen quemar a nadie los episodios se quedan grabados los puedes escuchar después no no están grabados no se graban ni modo vamos a buscar la manera digo si podemos si te había mencionado si pero yo no yo no la busqué hay que buscar la manera digo porque está interesante te digo yo lo escucho la verdad están muy padres las reseñas aparte Alberto también asiste al cine tonala simplemente para la posteridad y como si sería interesante hacer eso está suave tener archivo de todo lo que uno hace pero bueno pues a nosotros en Facebook bueno a nosotros digo porque todo esquina del cine en la página de Facebook a mí me pueden seguir en Twitter en arroba esquina del cine y los invito que ingresen a la revista esquina del cine.com señor Brijandes si se me pueden seguir en Twitter Instagram y en letterbox arroba Brijandes o diagonal Brijandes es igual en todos y pues si como dijo Coctemo en esquina del cine también pueden leer a Alberto pueden leer a Coctemo y a mí de vez en cuando esta semana bueno no sé si para cuando escuchen este programa o no voy a subir otro Brijandes Reviews perfecto ya parece que es como un sitcom porque cada vez duran como media hora así que según yo iban a hacer clips de cuatro minutos ya están durando bastante pero bueno ni modo me gusta hablar como loco solo de movies así que bueno pues esto ha sido esquina del cine 163 y nos vemos en la próxima edición hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!